El regreso a casa Es un católico de nacimiento que se fue con los adventistas y luego por la gracia de Dios se encontró regresando a casa a la iglesia católica y compartió cuando estuvo con nosotros y cuando estuvo aquí creo que el tema fue el de estudios de las escrituras. La importancia del estudio de las escrituras de nuestras vidas, pero esta noche está aquí para contestar cualquier pregunta que puedan tener aún relacionadas con el programa anterior o cualquier otra pregunta. Ustedes son una parte importante del programa de esta noche y si quieren llamarnos con sus preguntas, por favor háganlo al 1-800-221-9460 o envíenos un correo electrónico al camino a casa arroba EWTN cam card. Marcos, me alegra verte. Bienvenido al programa. Es un placer, Pablo Lebre. Tengo que decirte que es una pena que tengamos que venir hasta Alabama para vernos. Es verdad, nosotros fuimos vecinos por muchos años. Y ahora el señor nos separa aún más, me refiero a que yo estoy a dos horas de Studentville y tú te vas. Me voy a Denver. A Denver. Esto es un tópico emocionante de como tu ministerio con COF y Focus. Me lleva a trabajar con estudiantes universitarios para su evangelización con las escrituras, el catecismo y un profundo amor por los sacramentos. Claro que esto se entrelaza tanto con tu propia travesía de fe, de la importancia del estudio de las escrituras, cuando tú eras un estudiante universitario y el poder trabajar allí. Y lo que esta noche vamos a hacer es que los primeros 15 minutos, más o menos, voy a hacer las preguntas para darle la oportunidad a la audiencia de llamar con sus preguntas. Algunas cosas que yo quisiera proponerte para que reflexiones en ellas para la audiencia. Una de ellas es una experiencia común que tú y yo hemos tenido en estas últimas semanas. Tuvimos el gran privilegio, no al mismo tiempo, pero ambos tuvimos la posibilidad de visitar Roma. Correcto. Mi esposa y yo estuvimos la semana pasada en Roma y cuatro días de la semana lo pasamos en San Pedro, en esa grandiosa catedral con cúpula puesta allí para honrar a los papas, los obispos de Roma. Y reflejando también al estar allí nuestra travesía hacia la fe, hacia Roma y la persona que allí rige en la persona de Cristo. Y todas las estatuas y obras de arte indicándonos hacia Jesús. Qué gran lugar para la reflexión y recogimiento. Ayer también tuve el privilegio de estar en una gran ciudad con una cúpula y esto fue en Washington, D.C., donde estuve hablando en una reunión de la Sociedad de San Lorenzo. Que también fue auspiciado por el capítulo local de Coff, pero tuve la oportunidad de caminar por el centro de la cúpula del Capitolio y comencé interiormente a reflexionar en las comparaciones y el contraste de estos dos grandes edificios con cúpulas. Las personas y las estatuas de los dos lugares y todo lo que ellos representan y me pregunto por tu propia experiencia de tu travesía. ¿Qué piensas tú de estas comparaciones? Bueno, creo que es un gran desafío porque los dos nos llaman a hacer notar lo mejor de ellos y creo que como católicos es único porque después de haber estado allí y ver la luz que brilla allí, que nos ayuda a entender quién podemos ser y necesitamos ser buenos norteamericanos. Realmente hoy más que nunca los norteamericanos necesitan esto. Uno va a Washington y ve el desafío, ve el ejemplo de esos grandes norteamericanos. Nos dieron cuando defendieron la libertad. Luego uno va a Roma y ve lo que es la verdadera libertad y cuál es la verdad de esa libertad. Habría que subrayar las metas de unir a estos dos, pero no traer a Roma cerca de esta tratando de que haya algún tipo de condescendencia, sino la travesía y el desafío de llevar a aquellos de nuestro país, particularmente los del liderazgo, son los que tienen una responsabilidad mayor delante del Señor. Creo que para los católicos de hoy el verdadero desafío es el ayudarnos unos a los otros, pero primero ayudándonos nosotros mismos a centrarnos en Cristo, para que veamos ya sea en los negocios, en la política, en la casa, con nuestros hijos, que Cristo y su iglesia tienen que ser el centro de todo lo que hagamos. Es verdad, tú estás profundamente involucrado con la evangelización. La razón de ello, la concentración, es la de alcanzar a otros. No solo a aquellos que no conocen la fe, sino a aquellos que quizás no aprecian la fe que siempre han tenido. Absolutamente, nosotros siempre decimos que nuestra misión es de toda persona que pone un pie en la universidad, porque yo realmente creo que las enseñanzas de Cristo son para todos y todo el que haya nacido en este mundo, tiene el derecho de escuchar el evangelio de Cristo, y nosotros como católicos tenemos la obligación de compartir esto con la caridad, pero con la verdad. Hablemos de este compartir, un versículo de la primera carta de Pedro nos recuerda, como dice en el capítulo 3, versículo 15, que nosotros siempre tenemos que estar preparados para defender a todo el que os pida razón de vuestra esperanza, pero hacedlo con dulzura y respeto. Allí hay mucho de lo que se puede hablar, pero podemos ver la tensión de saber que estamos llamados a defender nuestra fe, de proclamarla, de llevar la cúpula del Capitolio, a obedecer la cúpula de San Pedro en unión con Cristo, y la tensión de cómo hacer esto en medio de las familias, de los trabajos, los vecindarios, donde sólo las obligaciones de nuestro compromiso a la fe católica trae gran tensión en las situaciones familiares. Verdaderamente las trae. Creo que una de las cosas más emocionantes es que la clave está en ese mismo versículo que mencionaste de San Pedro, precisamente de la primera carta de San Pedro, nuestro primer Papa, donde dice, da culto al Señor Cristo en vuestros corazones. Y este es el desafío que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Así que nosotros tenemos que estar profundamente subrayidos de nuestra fe. Y no en la creencia intelectual de algo, una creencia intelectual en Jesús, sino en un hondo y profundo amor por Él y por todo lo que enseñó. Si nosotros hacemos esto, no sólo vamos a ganar argumentos, sino que ganaremos almas y esto cambiará la manera en que hacemos las cosas y nos ayudará a vivir en medio de esa tensión. Lo que nosotros realmente tratamos de introducir a través de Católicos Unidos por la Fe, a través de Focus, es lo que llamamos una apologética constructiva, donde una vez más no tratamos de ganar a alguien a través de una discusión, sino que tratamos de ganar a un hermano o hermana con un profundo amor por Cristo y un profundo amor por su iglesia, para que así realmente podamos experimentar la unidad. Porque Cristo es el Hijo perfecto que imita a su Padre y nos desafía e invita dándonos las gracias para hacerlo, pero tenemos que tener nuestro corazón en el Padre Celestial. Cuando leí ese pasaje pensé que era gracioso la manera en que lo hicieron. Siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. No estamos fuera del problema si por alguna razón le decimos a Jesús, es que nadie me preguntó, no tenemos que esperar hasta que nos pregunten. Seguro, tenemos que estar allá afuera y listos. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo es que estamos pasando por el programa de entrenamiento para la Asociación de Estudiantes Universitarios Católicos, donde tenemos graduados de North Notre Dame, Christendom College de la Universidad Franciscana de Studentville y otras universidades del país, y estamos tratando de enseñarles cómo estar activamente disponibles. Ciertamente que sin ser desagradables, pero el estar listos, activamente listos. Creo que uno de los grandes ejemplos es un camarero. Solo tenemos que ver un camarero en un restaurante lleno. No hay nada más que carreras, trabajando muy duro y listos para servir. Y nosotros tenemos que tener esa misma actitud. En la primera de Juan, en la primera carta de San Juan, el apóstol Juan hace un fuerte énfasis en nuestra necesidad de amar. De hecho, leemos versículos que son más positivos y otros que son más negativos. En su manera de describirlo, uno que está del lado negativo es, aquel que no ama no tiene a Dios. Porque no puede decir amo a Dios y no amo a mi prójimo, porque se contradice. Por otro lado, también dice, este es su mandamiento, que debemos creer en el hombre de su Hijo, Jesús, y que nos amemos los unos a los otros. Él nos mandó a hablar, háblanos acerca de la relación del amor de la evangelización. Bueno, creo que es emocionante, porque muchos católicos han estado hablando mucho últimamente de la nueva evangelización. Lo que encuentro frecuentemente es que los católicos son los que dan el primer paso. De hecho, estamos hablando de dar testimonio en lugar de evangelizar. Tenemos que estar allí, tenemos que estar listos. Esto es importante. Nosotros siempre tratamos de enfatizar la enseñanza de San Francisco de Asís, quien dijo, siempre prediquen el evangelio y si es necesario, utilicen palabras. Nosotros tenemos que estar allí y dar el buen ejemplo. Al mismo tiempo, queremos ser capaces de tener las palabras, la invitación, cuando sea el momento. Así que tenemos que tener ese amor. Y tenemos que ganarnos el derecho de ser escuchados, porque no podemos asumir que la gente le importa lo que nosotros pensamos, pero si vivimos una vida virtuosa y de dedicación, llamaremos su atención. Todos nosotros hemos pasado por ello. Cuando alguien viene a nuestra vida, es único, en la manera en que se presenta como una persona de integridad, amor o generosidad. Y nosotros, es decir, uno se siente atraído a ella y quiere saber qué es lo que lo hace así. Nosotros necesitamos ser así porque imitamos a Cristo en el tener este testimonio de su amor, aun si la persona nunca nos pregunta. Algunas veces, algunas veces tenemos muchos malentendidos de lo que es el amor y si nosotros realmente queremos a esta persona, no vamos a querer causarle problemas en su vida. Un momento, si nosotros realmente la queremos, no vamos a permitir que sigan los problemas. Amor significa no dejarlos y permitirles que permanezcan en el camino que los aleja de Dios. San Pablo nos presenta un desafío cuando nos dice, no se conformen con este mundo, sean transformados por la renovación de sus mentes. Y yo creo que nosotros como católicos, posiblemente ahora más que nunca, estamos siendo desafiados por la decisión de que si vamos a amar lo que hace el mundo, yo diría que este sería como un tipo de amor secular de los programas de opinión, donde uno puede tener un presentador que parezca sincero, pero está sinceramente equivocado cuando les dice, no importa lo que hagas, quiero que sepas que te respeto, no importa lo que hagas, no importa si no vas a cambiar, lo que realmente están diciendo si uno se pone a pensar es, me da lo mismo lo que tú hagas. Mientras que Jesucristo está diciendo, todo lo que tú hagas me importa, no podrías importarme más. Y nosotros como católicos tenemos que tener ese tipo de amor, un amor centrado en Cristo donde estamos realmente preocupados. Si nosotros queremos respetar su libertad, tenemos que obrar con dulzura, ser tolerantes y no mandones. Tenemos que estar profundamente preocupados y cuando llegue el momento, y tenemos que orar para que veamos esas oportunidades, cuando ésta llegue tenemos que estar listos para dar un paso adelante, para darles la verdad de las enseñanzas de la iglesia, para ayudar a la gente, porque tú y yo sabemos que estas enseñanzas son profundas. Sí, yo creo que la mayoría de nuestra audiencia católica posiblemente se está dando cada vez más cuenta de la responsabilidad de salir a evangelizar. Nuestro santo Papa ha enfatizado esta necesidad de una nueva evangelización. La pregunta es, ¿por dónde empiezo? Yo no estoy preparado para ir a Nueva Guinea, entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo puedo empezar a llegar a otros? Quizás puedas dar unas sencillas ideas de cómo comenzar la evangelización. Yo diría que nuestro Señor nos ha hecho un gran favor, porque la iglesia católica está llamada a ir por todo el mundo y a ser discípulos de Cristo. Creo que algunas veces estamos tan ocupados en nuestras rutinas diarias que quizás no hemos tenido el corazón que necesitamos para el mundo. Y somos responsables por comprender esa misión, ya sea con las personas que nos rodean, donde trabajamos, en nuestras familias y vecindarios, siendo sensibles y orando por ellos, entendiendo de qué manera nos podemos acercar a ellos. Esa es la misión que debemos cumplir, no revelándose, sino acercándolos a Cristo. Tenemos dos poderosas maneras que Cristo nos ha dado. Uno es el poder de oficio por medio del bautismo, por el sacramento de la confirmación. Tenemos la gracia de poder comunicar el evangelio. Esta es una verdad que es vibrante y maravillosa y algunos de nosotros no la utilizamos. Pero hay una segunda que se llama la autoridad moral, que viene de nuestro deseo de hacer más de lo que nos piden los demás. La madre Teresa, que en paz descanse, tenía esta autoridad, porque ella se pedía más de sí misma de lo que le pedía a ningún otro. La gente estaba dispuesta a escucharla y nosotros necesitamos, si es que vamos a ser testigos efectivos de la evangelización, necesitamos ser así. Porque si nosotros no podemos hacer que aquellos que nos rodean, si no podemos atraer a aquellos que nos rodean, a que escuchen lo que tenemos que decirles, ¿cómo vamos a poder alcanzar al mundo? ¿Cómo? Es bueno que la audiencia tenga la oportunidad de escuchar tu entusiasmo por la evangelización. Y esto es lo que lleva a todo el movimiento Focus, que es emocionante. Vayamos ahora a la audiencia. Tengo algunas preguntas para ti, Cortis, en el correo electrónico. ¿Cómo puedo responderle a un protestante que me vive diciendo, todo lo que tienes que hacer es pedir la salvación y no trabajar para ella como ustedes los católicos? Bueno, yo creo que esto muchas veces es el centro de la pregunta, porque para nosotros los católicos esto realmente nos abre la puerta para una discusión o nos la cierra. Cuando un evangélico nos pregunta, ¿cómo llegan al cielo? Y un católico responde, bueno, espero haber hecho más bien que mal. Los volvemos locos, porque lo que ellos realmente quieren escuchar y es algo que honestamente podemos decirles es, Jesús nos salvó por la gracia, no hay nada que podamos hacer para ganar esto. El catecismo de la iglesia católica claramente enseña que nadie puede merecer la gracia de la justificación original. Nosotros como católicos necesitamos usar este punto y algunas veces no lo hacemos, pero al mismo tiempo hay una segunda mitad en la verdad. Y esta es que una vez que hemos sido justificados, una vez que fuimos bienvenidos a la familia de Dios, nosotros necesitamos vivir fielmente. Entonces es allí cuando decimos, si tenemos que vivir de una cierta manera, tenemos que vivir como Cristo, porque Jesús nos está preguntando que tomemos una sola decisión y luego hacer lo que queramos. Él nos dice, ¿estás listo para hacerme tu Señor y el centro de tu vida en todo? Porque si yo no soy el Señor de todo, no soy el Señor de nada. Me gusta la manera en que lo respondiste porque fue todo positivo. Fácilmente podemos enredarnos en el lado negativo y decir que nosotros no creemos en eso, que eso es del hombre, que es una mala interpretación de lo que cree la Iglesia Católica, pero está puesto desde una perspectiva caritativa y positiva. Bueno, creo que tenemos que hacerlo si queremos utilizar una apologética constructiva. Antes de que nada, tenemos que escuchar la pregunta. Yo recuerdo haber hecho esa pregunta, así que lo que yo quiero hacer es ayudar a la gente, ver que detrás de las preguntas algunas veces los católicos nos sentimos desafiados o amenazados. Oh, oh, ¿qué están haciendo? Pero lo que encontramos es que generalmente las preguntas no nos hacen o que nos hacen no son sinceras. Y nosotros necesitamos entender esto y decir, ¿cuál es la verdad que tú estás señalando? Porque si tú estás señalando la verdad de que nosotros pensamos que de alguna manera estamos mereciendo nuestra salvación en el sentido de que debemos ganarla con Dios por mérito propio, está en lo cierto. Estamos equivocados, pero eso no es lo que nosotros enseñamos. El arzobispo Shin dijo que hay millones de personas en el mundo que odian al catolicismo, al menos eso es lo que ellos creen. Pero ellos no conocen el catolicismo, así que lo que necesitamos hacer es ser claros en lo que creemos para que así la gente pueda venir y entender realmente el catolicismo. Eso es lo que significa ser un niño en la familia. Vayamos a una llamada telefónica. Hola, ¿cuál es su nombre y su pregunta esta noche para nosotros? Hola, me llamo Ted Wehler y llamo de Vermont. Hola, Ted. Hola, tengo una pregunta para ustedes. Tiene que ver con la diferencia con que Cristo está en la cruz. Los protestantes me han dicho que nosotros realmente no entendemos el hecho de que el Padre le dio la espalda a Cristo. Quisiera que ustedes hablaran de esto y tal vez explicaran las diferencias en nuestro entendimiento al respecto. Bien, muchas gracias, Ted. Ah, muy buena pregunta, una gran pregunta. Nosotros definitivamente tenemos que llegar a este punto porque es el centro de él. Recuerdo haber ido a dar una charla en un trabajo de evangelización y mientras hablaba de lo que Cristo había hecho, de que Dios nos amaba y tenía un plan para nosotros y que el pecado nos había separado y por nuestro pecado Dios se separó y su dureza nos cubrió y el peso del pecado es la muerte. Pero nosotros no podemos pagar esto porque no somos inmortales y si nosotros morimos se terminó todo. Entonces, yo acostumbraba a enseñar que Cristo vino a la tierra, Cristo venía a la tierra y Dios Padre vence su dureza y se convirtió en pecado por nuestro bien. Entonces, Dios Padre vence su dureza y le da la espalda a su Hijo quien se convirtió en pecado por nosotros y con ese acto destruye la dureza y hace las paces con nosotros. Esto se predica bien, pero cuando uno se lo pone a ver no concuerda con las Escrituras y no tiene sentido con respecto a Dios porque si ese fuera el caso, Dios Padre es una especie de monstruo. Yo comencé a pensar como si yo fuera el Padre. Si uno de mis hijos hiciera algo malo y yo me enojara con él, ¿voy a ir a buscar al otro para golpearlo para sentirme mejor? Por supuesto que no. Jesús es inocente. Entonces, lo que está pasando en la cruz no es otra cosa, no es otra cosa que... Jesucristo no está siendo castigado por Dios. Jesucristo se hace carne para hacer lo que nosotros teníamos que hacer desde el comienzo, estar deseosos de ser fieles a Dios, aún en el sufrimiento y en la muerte. Nosotros no teníamos la valentía, no teníamos el corazón para hacer esto por nosotros mismos, así que Él viene y lo hace por nosotros, pero no en lugar de nosotros. Lo hace por nosotros y luego nos da su vida para que podamos seguirle. Y el más grande testimonio que puede dar un cristiano, de hecho, es la misma palabra que morir por Cristo, mártir. Y ahora nosotros podemos vivir y morir por Cristo por su gracia. Probablemente también detrás de esa teología está el tratar de entender lo que Jesús quiso decir cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús no tenía texto que lo probara como ninguno de nosotros los tiene. Nosotros no tomamos algo de su contexto, pero Él dice que esa afirmación lo que hace es llevar delante de los presentes proclamando todo el Salmo 22, que comienza con esto y es el Salmo mesiánico. Lo que está haciendo es llevar su atención al cumplimiento de esta profecía del Antiguo Testamento. Bueno, Jesús sabía las Escrituras, no solo algunos versículos, sino que lo sabía porque los había tenido que memorizar. Él era un judío fiel que vivía el gran mandamiento de meditar la ley día y noche. Así que Él no comienza a decir el principio del Salmo 22 y luego se le olvida. De hecho, si leemos el Salmo 22, vemos increíbles afirmaciones como, por ejemplo, traspasaron mis manos y mis pies y es increíble que aún los presentes decían, está llamando a Elías y luego dicen, no, está cantando los Salmos. Y este Salmo, de hecho, no dice que Dios lo abandonó, dice, en el momento en que siento que Dios me abandona. Él está conmigo y triunfó y vemos que el triunfo de Cristo está en la cruz. Así que si nosotros vamos y leemos el Salmo que Jesús citaba, veremos que esto no es lo que significa. Una llamada telefónica, hola, ¿cuál es su nombre y de dónde llama? Hola, llamo de Michigan y me pregunto si es pecado estar enojado con Dios, el sentir que no te hizo caso después de haber rezado por mucho, mucho tiempo, como por unos 20 o 30 años. Y entonces uno sabe que no va a suceder porque no hay manera de que esto ocurra. Entonces uno se siente que Dios no le hizo caso y una vez que uno se siente así como, ¿cómo se hace para volver a sentirse pues que todo está bien? ¿A dónde puede ir uno después de esto? Es una pregunta de importancia y posiblemente muchos de nosotros tenemos que lidiar con eso. ¿Qué hace uno con la parte oscura, con la sequedad en la oración y también cuando uno siente rabia? Venimos de varias generaciones que caminan heridos y es fuerte. Tenemos que darnos cuenta de que hay mucho daño y dolor. Creo que es una gran pregunta. La respuesta, como en muchas otras, es sí y no. Está bien enojarse con Dios en cierto sentido. Sí, creo que tenemos que ir a las Escrituras para ver en qué sentido. En las Escrituras tenemos a los Salmos que son muy buen ejemplo de cómo orar. Y David abre su corazón. ¿Hasta cuándo, Señor, continuará esto? Y al mismo tiempo siempre lo hace con la sensación que después de todo tú sabes lo que haces. Es una oración como la de Jesús. Si es posible que pase de mí, este cálice, pero hágase tu voluntad y no la mía. Así que siempre tiene que haber ese sentimiento de confianza, al menos en nuestra voluntad. Algunas veces no lo sentimos y está bien que abramos nuestro pobre corazón a Dios. Él es nuestro amadísimo Padre y ese puede ser un momento de sanación para nosotros. Cuando nosotros realmente vemos la realidad y lloramos en su pecho, como debe ser. Muchas gracias. Tenemos otra llamada telefónica. Hola, ¿cuál es su nombre y de dónde llama? Hola. ¿Cuál es su pregunta? Me llamo Brian, soy de Minneapolis. Tengo una pregunta. ¿Cómo se puede vivir la misa a través de la interpretación en Juan 3? Donde dice que cuando Jesús estaba hablando sobre nacer, nacer de nuevo siendo viejos y no como los bebés que nacen de la mujer. En el parto natural, pero nosotros tenemos que volver a nacer. ¿Cómo podemos hacer esto? Los quiero y que sigan con ese gran trabajo que están realizando. Los quiero. Espero su respuesta. Gracias por llamar y gracias también por su pregunta. Es muy emocionante el tomar los principios de la apologética constructiva y aplicarlos. Porque esta es otra pregunta fantástica y una que creo que no solo nosotros como católicos podemos responder. Sino también algo que a medida que contestamos nos acercamos al corazón de la iglesia. Recientemente salió un libro católico por una razón de unos 10 autores diferentes. Kimbolehan escribió un capítulo sobre el bautismo y el volver a nacer. Y es un capítulo emocionante donde realmente explica que al igual que la última pregunta sobre Cristo en la cruz y lo que pasó, también podemos ir y decir que si leemos el contexto de Juan 3, veremos que Jesús habla del bautismo de agua. Jesús en Juan capítulo 3, versículo 3, menciona que tenemos que volver a nacer y luego se lo explica a Nicodemo un poco mejor que en el versículo 5, donde dice que uno tiene que nacer del agua y del espíritu. Es interesante porque en el evangelio de Juan, el agua y el espíritu son mencionados anteriormente. Cuando capítulo y medio antes, Jesús es bautizado en el agua y el espíritu desciende sobre él. Bueno, inmediatamente después, en Juan capítulo 3, cuando dice que tenemos que volver a nacer por el agua y el espíritu, vemos a Jesús bautizado en ese mismo capítulo. Así que esas palabras agua, espíritu y vida son vistas en Juan en tres situaciones. Primero, cuando Jesús es bautizado. Segundo, cuando enseñaba el volver a nacer, o lo que también correctamente se llama el nacer de las alturas, es un significado doble. Y tercero, cuando Jesús sale a bautizar y enseña a sus discípulos a bautizar. Dentro de este contexto, es el bautismo. Definitivamente, hay que entender eso, definitivamente. Es el contexto que hay que entender. Quisiera enfatizar la importancia de leer las escrituras dentro del contexto de las escrituras. El peligro frecuente es por sacarlo de su contexto, y esto nos lleva a tantas de las diferentes interpretaciones que existen pasando el límite del cristianismo de hoy. Bueno, eso fue lo que descubrí con gran alegría, cuando como un no católico volví a la iglesia católica, y es la consistencia y la integridad. De hecho, el libro que les acabo de mencionar, Católico por una Razón, no se trata de las dudas individuales que enfrentamos, que ciertamente nos enseña algunos puntos claves, pero más importante, como todas estas, encajan todas juntas, forman una sola familia de Dios, la gran imagen. Y tenemos contactos que nos enseñan a cómo leer la Biblia, para entender, por supuesto, las enseñanzas de Cristo. Es muy emocionante. Tenemos unos minutos antes de ir al corte, utilicémoslos para responder este correo electrónico. ¿Cuál es la percepción protestante de la Sagrada Familia? Los no católicos mencionan a María con frecuencia, pero a José casi no se le menciona. Gracias, Richard y Claudia. Bueno, para mí, como protestante, cuando estaba alejado de la Iglesia Católica, buscaba más énfasis en una manera matemática en las Escrituras, y matemáticamente no hay muchos versículos sobre José, así que no le prestamos mucha atención. Y hay más, pero no muchos más explícitamente acerca de María, pero a medida que fui investigando para ver por qué es que la Iglesia Católica enseña estas cosas, me fui dando cuenta de que cada uno de los versículos de las Escrituras está lleno de un significado inmenso. Y lo que sí dice de José es que él era un hombre justo, y esto es una afirmación increíble. Cuando la Biblia dice que no hay ni un solo justo, y luego a José se le llama un hombre justo, está demostrando que él era singular y único, un gran patriarca. Y María, cuando se la muestra como la madre del rey de Israel, Jesús es el hijo de David y María, la reina de Israel, porque Jesús es el rey. Y vemos que a ella se la muestra de muchas maneras, como el arca de la nueva alianza, que es santa, que cargó en su seno la nueva palabra de Dios, de la misma manera que la antigua, acerca de la alianza, llevó la antigua palabra de Dios, los diez mandamientos que recibiera Moisés. Así que lo que las Escrituras dicen de la Sagrada Familia, con frecuencia es profundo y rico. Nosotros tenemos que ver esto, y nuevamente esto lleva algún tiempo para reflexionar en ello, y es allí donde la tradición de la Iglesia ayuda mucho, porque no enseña algo diferente a las Escrituras, pero nos permite ver y de entablar casi una conversación con aquellos que pasaron sus vidas en una relación leyendo las Escrituras y construyendo su vida anterior. Esa es la tristeza de las limitaciones de la mentalidad de la sola Escritura, porque nos saca de la gran imagen de todos los depósitos de la fe dados por los apóstoles, y luego protegidos, cuidados, preservados y proclamados por la Iglesia. Cuando uno lee a los primeros padres, se encuentra mucho acerca de María, acerca de José y de toda la Sagrada Familia. Es una gran felicidad el poder hacer esto, porque tú y yo podemos sentarnos uno enfrente del otro y hablar acerca de las Escrituras con los que nos llaman, y esto es muy emocionante. La tradición nos permite abrirnos no solo aquí, sino a través de los siglos, y el poder hablar acerca de Jesús y las cosas que él amó. Vayamos a un corte, por favor, quédense con nosotros. Volveremos en un momento para tomar sus llamadas y correos electrónicos para Curtis Martin, que les responderá de todo lo que ustedes quieran. Bienvenidos al Regreso a Casa, en este primer viernes de Línea Abierta. Mi invitado esta noche es Curtis Martin, presidente de Católicos Unidos por la Fe. Está aquí para responderles lo que sea que le pregunten acerca del camino a casa, del regreso a casa. Curtis, antes de tomar nuestra próxima llamada, tú has pasado por la travesía de haber sido criado como católico, alejarte de la Iglesia, y durante ese tiempo separado cultivar un gran amor por Jesucristo. Pero luego la travesía de seguir a Cristo te trajo de vuelta. Háblanos un poco sobre el hecho de que las personas más difíciles de evangelizar o de hablar de la fe son aquellos que dejaron la Iglesia. Es algo clave eso, Marcus, y creo que estoy agradecido a pesar de que no le deseo a nadie lo que hice, pero le agradezco a Dios por ello, porque pienso que probablemente sería de temperamento mucho más polémico. Y a medida que ahora yo entro en una conversación con esta persona, se vean las preguntas que tienen y sus frustraciones, y me veo a mí mismo. Yo realmente sentía que era sincero. Me refiero a que yo realmente me sentía defraudado por la Iglesia Católica. Había tratado de ser un buen católico a medida que iba creciendo. Había tratado de seguir a Cristo, pero en algún momento de mi bachillerato comencé a alejarme, y para el momento que llegué a la universidad estaba muy lejos de Cristo. Y todos mis amigos católicos parecían hacer lo mismo, y cuando yo conocía a los cristianos evangélicos que amaban a Jesucristo y me invitaban y desafiaban para que hiciera lo mismo, comencé a crecer y a creer que la Iglesia Católica era la razón por la que yo me había alejado de Cristo. Así que yo estaba muy enojado, y para mí era importante encontrar a católicos que estaban dispuestos a entablar conversaciones conmigo, que estuvieran listos para responder mis preguntas, o que por lo menos trataran, y no que me hicieran a un lado por la contestación que a veces les haría cuando yo hacía mis preguntas. Porque yo me emocionaba con estas cosas, y sin embargo, lo que quisiera hacerle hincapié ahora a la gente es que las preguntas que podemos hacer son buenas preguntas, pero lo que es mejor, tenemos mejores respuestas. Tenemos una llamada, hola, ¿cuál es su nombre? Hola, me llamo Debbie, llamo de Nueva York. Hola Debbie, ¿cuál es su pregunta? Hay una persona en mi vida a la que quiero mucho, y quien quisiera que su fe despierte a mi fe católica, y usted mencionó que uno debe responder con dulzura y respeto, pero me pregunto si ustedes verdaderamente me pueden dar algunos ejemplos, ejemplos de esto, para que yo pueda usarlos sin ser muy ruda, ¿entienden? Sin ser muy ruda, eso es todo. Muchas gracias, muy práctico. Una pregunta fantástica, y eso es lo que queremos hacer, y no ser solo teóricos. Antes que nada, hay muchas preguntas que nosotros podemos responder, pero creo que lo primero es hacer oración para dejar que Cristo nos enseñe para que nosotros aprendamos a sentir dolor de corazón en lugar de enojarnos. Este sería el primer paso, y pienso que esto es más para los hombres que las mujeres, pero todos nosotros caemos en esto, que cuando algo marcha mal con nuestra fe, con nuestras amistades, nos enojamos en lugar de sentir dolor de corazón, y cuando se trata de nuestra fe y de nuestras amistades es mucho más. Así que necesitamos ir delante del Señor y darnos cuenta de que Él ama a estas personas más que nosotros. Tenemos que ver sus ejemplos y decir, Señor, primero que nada quiero aprender lo que Tú quieras, y necesito que acomodes esto en mí, porque aunque aprendo lo que es correcto, sigo necesitando tu ayuda para hacerlo. Luego, creo que las Escrituras nos dan grandes ejemplos. Sé que en Católicos Unidos, por la fe, tratamos de proveerles de herramientas necesarias. Hay libros, ya mencioné, Católico por una razón. Tenemos una línea de ayuda gratuita, así que si ustedes están en el medio de una discusión y necesitan ayuda, pueden llamarnos y recibir ya sea instrucción práctica o instrucción doctrinal en un punto específico. Estamos allí para ayudar a la gente. También hay una revista donde se comparten testimonios, porque creo que los testimonios no asustan. Yo sé que tú, Marcus, estuviste involucrado en un libro donde compartiste tu testimonio, y sé que cuando viajamos por el país podemos compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces el compartir un testimonio es una muy buena manera, una manera que no asusta de presentarle las cosas a la gente. Es por ello que los dos libros que traje conmigo en este momento son dos bestsellers del mundo católico. Católico por una razón, y también el Padre que cumple sus promesas, y esos libros son muy buenos porque presentan las Escrituras y a la Iglesia de una manera que no asusta. Estoy muy contento por la manera que estos dos libros trabajan juntos. De hecho, los estamos usando, este material, para la Asociación de Estudiantes Universitarios Católicos, quienes van a estar trabajando con sus amigos y compañeros en un punto crítico de sus vidas. Yo sé que para mí, cuando estaba lidiando con los temas de Jesucristo y su Iglesia, fue también cuando estaba en la universidad y buscaba a una esposa. El hecho de que saliera con una hermosa muchacha bautista del sur y nos planteábamos el cómo íbamos a hacer. Así que realmente hay temas claves de cómo tratar a un amigo cercano y el líder lidiar con la fe. Y yo le estoy agradecido a Dios por su instrucción a través de las Escrituras. Desearía haber tenido entonces estas herramientas porque eventualmente con los principios de Dios fui capaz de ver a través de la Iglesia. Y eventualmente me casé con una maravillosa mujer con la que tengo una familia que es una gran bendición para mí. Al pensar en la pregunta de esta mujer, me recordé del versículo de Efesios 4, donde se nos llama a hablar con verdad y amor. Por un lado, la verdad no es para ser usada como un cuchillo, pero por el otro lado, el que realmente ama a una persona, la involucra en la verdad. Así que personalmente me preocupa la relación de la persona. Es por ello que nosotros trabajamos tan profundamente en la evangelización de relaciones. Yo también. Es conocer a alguien, no solo soltarle las cosas encima, conociéndolos y orando con ellos, pero en el proceso aprendemos los intereses de esta persona, aprendemos los límites de la persona y cuáles son las barreras. Y luego con la amistad es cuando vamos a ir rompiéndolas a través del amor. También necesitamos ver que nuestra meta no siempre es hacer que nuestros amigos se sientan bien, sino también que sean buenos. Y esto quiere decir que a veces el amor quiere decir que vamos a hacer cosas que los hacen sentir incómodos. Hubo veces cuando yo tuve conversaciones con seres queridos que eran muy, pero muy difíciles. Pero estos momentos generalmente son el tiempo que eventualmente se convierten en la fundación de nuestra relación. De hecho, mis mejores amigos están listos para desafiarme, gentilmente, por supuesto, pero con firmeza. Cuando estoy moviéndome, cuando estoy presionando, nosotros tenemos que estar listos para decir la verdad, pero hacerlo con amor. Vamos a otra llamada, hola. ¿Cuál es su nombre y de dónde llama? Hola. Hola. Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su pregunta? Primero quisiera decirle, Marcus, que a mi esposa y a mí realmente nos gusta su programa. Nosotros acabamos de recibir a EWTN. Mi pregunta para su invitado es, yo tengo una amiga protestante que comentó que ella había ido a una iglesia católica y no pudo rezar porque Jesús estaba en el crucifijo cuando él había resucitado. Yo quisiera saber cómo responder a una pregunta de esta categoría. Me alegra que haya hecho esa pregunta porque existe tanta confusión acerca del significado del crucifijo. Realmente la hay. Creo que hay mucho que decir al respecto. Me refiero a que si nosotros tenemos una fe que termina con la crucifixión, entonces nuestra fe está en quiebra. Necesitamos ver por qué es que nos concentramos en la crucifixión y es una enseñanza bíblica. El mismo San Pablo fue quien dijo, me he hecho la idea de no saber nada de ustedes, sino de Jesucristo y crucificado. Esto fue después de la resurrección. Así que nosotros no nos concentramos en la crucifixión porque termina allí, sino porque es en ella, porque de cierta manera nuestra salvación comenzó allí. Es sólo por la resurrección que nosotros nos preocupamos por la crucifixión. Nos preocupamos por la crucifixión. Uno realmente tiene que ver la conexión. Con frecuencia me pregunto acerca de este versículo en Gálatas. Te lo voy a decir para ver cómo lo interpretas. En Gálatas 3 es algo interesante. Gálatas 3.1 O insensatos Gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros o a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? ¿Qué quiso decir? Estas personas habían estado en la crucifixión, pero sin embargo les dice, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado. Bueno, a mí me suena a un crucifijo. Para mí es un crucifijo. Realmente así parece. Uno puede ver allí el poder y pienso en las primeras iconografías que se encuentran en el este. Se encuentra este hermoso arte que hasta muestra al niño Jesús con la cruz, con los ángeles llevándole la cruz. Así que es una situación sorprendente donde los antiguos vieron que la iglesia necesitaría de estas imágenes para enseñarnos acerca de Cristo. La única razón por la que nosotros tenemos la audacia de concentrarnos en la cruz es por la resurrección. Porque si no hubiera habido una resurrección, esta señal sería la señal de un fracaso y no de una victoria. Te diré que tuve la experiencia personal casi al mismo tiempo en que tú mencionaste que estuve en Roma. Esa misma semana que estuvimos allí, fuimos al norte para ver la Sábana Sagrada. ¡Qué increíble! Yo había visto muchas, muchas fotos y he estado en muchas presentaciones, pero el mirar la cara de nuestro Señor como realmente eran en el momento de su resurrección, pero continuaba siendo la persona crucificada. En cierto sentido, vemos la perfección de Cristo en la cruz, porque aquí Él toma su humanidad y dice, Haré lo que sea necesario, Padre, para serte fiel. Vayamos a este mensaje del correo electrónico. Dijimos que podían hacer cualquier pregunta y esta nos lleva a una dirección diferente. Cuando Caín mató a Abel, fue castigado por Dios al mismo tiempo. Caín se quejaba de lo que otros hombres le harían si se enteraban de lo que había hecho. Si Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva, ¿quiénes eran esos otros a quien temía a Caín? Esa es una buena pregunta. De hecho, es una pregunta muy buena. Las Escrituras no son muy claras acerca de esto, pero los rabinos siempre dijeron que Adán y Eva habían tenido muchos otros hijos y nosotros tenemos que estar al tanto de esto. Ciertamente, la Biblia no está intencionada para que nos diga todo lo que pasó. Por el contrario, lo que vemos cuando comenzamos a estudiar la historia de la salvación es que en lo que la Biblia se concentra es línea directa clave que nos lleva de Adán a Zed, de allí a Noé, a Zed, a Abraham, Moisés, David hasta Cristo. Así que como si toda la humanidad a la que Cristo siguió es como una sola historia que nos lleva a Jesús, así que sucedieron muchas otras cosas. Pero los rabinos fueron muy claros al decir que Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos. Muy bien, tenemos otra llamada. ¿Cuál es su nombre y de dónde llama? Hola, mi nombre es Debbie y llamo de Bófalo. Hola Debbie, ¿cuál es su pregunta? Yo era luterana y me hice católica hace como cuatro o cinco años atrás y... ¿Igual que yo? Y quería saber, ¿qué cosa era el purgatorio? Y como no aparece en la Biblia, yo siempre pensaba que uno al morir iba a estar con el Señor y no que había algo en el medio. ¿Pudiera informarme? Sí, Debbie, gracias por la pregunta porque, por un lado, para llegar a una discusión acerca del purgatorio tenemos que comenzar por lo que es el pecado, como el pecado nos afecta y los resultados del pecado, pero... Déjame decirte, Marcos, que como un católico pensaba que el purgatorio era la más extraña de todas las enseñanzas católicas, yo recuerdo sentarme con mis amigos católicos y decirles, ¿tú crees en Dios? Sí, ¿crees en Dios? ¿Es que Dios es misericordioso? ¿Crees que Jesús te ama y que murió por tus pecados? Sí, y este Jesús, este Dios que murió para que se te perdonaran los pecados, este Dios amoroso se mete en un horno por unos 200 años. ¿Qué es lo que pasa allí? Y en este momento mis amigos católicos me decían, bueno, y luego mi último tiro era buscar la Biblia y en este punto la mayoría de los católicos salen corriendo. Yo estaba impresionado cuando comencé a buscar en las Escrituras para tratar de descifrar esto rápidamente porque yo pensaba que habían dos lugares, el cielo y el infierno. Las Escrituras no hablan de ningún otro lugar, o sí, ciertamente no utiliza la palabra purgatorio, pero esto no debería ser un problema para los protestantes porque la Biblia tampoco utiliza la palabra trinidad, no dice la palabra encarnación y sin embargo como protestante yo creía en la trinidad, de que hay tres personas en un solo Dios y creía en la encarnación, que la segunda persona de la trinidad se había hecho carne y se hizo igual a nosotros, en todo, menos en el pecado, pero en ningún lugar están esas palabras, son palabras latinas. Lo mismo es con el purgatorio, es una palabra latina, la cuestión es el concepto, la enseñanza, y a medida que yo comencé a leer los Evangelios, comencé a ver a Jesús que aparentemente nos indicaba algún tipo de mayor purificación o perfección, aún después de que tuviéramos la relación adecuada con Dios, pero creo que lo que más impactante es, si tengo que llevar a alguien a verlo, sería a un solo sitio, lo llevaría a la primera carta de los Corintios capítulo 3, allí San Pablo nos lo enseña, y hay muchos otros sitios, pero podemos ver en la primera carta de los Corintios capítulo 3, que San Pablo está tratando con cristianos que están construyendo sobre la fundación de Cristo, que es la única fundación, y sin embargo una vez que construimos sobre esta fundación, San Pablo dice que nuestras obras serán juzgadas por el fuego, y si lo hicimos bien, si construimos bien en Cristo, nuestras obras serán como oro y otros metales preciosos y serán purificadas, y si construimos pobremente, entonces nuestras obras serán como paja y serán destruidas. Es interesante ver lo que dice San Pablo en la primera de los Corintios capítulo 3, versículo 15, Más aquel cuya obra quede abrazada sufrirá el daño, él no obstante quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego, no dice purgatorio, pero les diré que no sé de qué otra cosa puede estar hablando, ciertamente no está hablando de que el cielo es salvado a través del fuego, esto no suena como una bienaventuranza perfecta, y no puede estar hablando acerca del infierno, porque el infierno no termina, si uno está en el infierno está allí para siempre, así que tiene que estar hablando de algo más, y creo que para terminar hay que ver en el libro del Apocalipsis, al final del Apocalipsis, Hades o Hades, cosa que yo pensaba que era la palabra para infierno, pero no lo es, infierno es la palabra bíblica para ello, de hecho la palabra Hades o Hades es lanzado al infierno, entonces cada vez que en la Biblia se habla de Hades o Sheo, en el Antiguo Testamento es otro lugar, es un lugar de purificación, y lo último que quiero decir es lo que yo aprendí, de hecho yo escribí el capítulo sobre el purgatorio en el libro católico por una razón, por el cambio de, le pasará a dar de la enseñanza más extraña a la más increíble, fue el hecho de lo que vemos en el purgatorio cuando nosotros morimos y morimos en Cristo, porque nosotros no somos perfectos, no tenemos un amor perfecto por Él, yo sé que a mí todavía me falta mucho, si morimos Dios, quién es de acuerdo a la sección, no es una oportunidad, pero a medida que lo hace sufrimos porque tenemos que dejar todas estas cosas, estas impurezas. Ok, ok, tenemos otra llamada, ¿cuál es su nombre, cuál es su pregunta para esta noche? Hola, mi nombre es Alicia y estoy llamando de Massachusetts. Me encanta su programa y lo veo cada vez que puedo, seré breve. Tengo un cuñado que era católico y ahora es bautista. Él nos ha dicho a mi esposo y a mí que no vamos a ir al cielo porque no somos cristianos vueltos a nacer. Dice que tenemos que ser bautizados cuando somos mayores en lugar de ser bautizados cuando somos niños, porque un niño no puede arrepentirse y dice que nosotros tenemos que arrepentirnos. Así que, él dice que, ¿cómo se pueden arrepentir si son niños? Uno tiene que ser mayor para arrepentirse, tiene que ser bautizado sumergiéndose en el agua y volver a salir para poder ser salvo. Así que voy a colgar para escucharlos. Gracias, muy buena pregunta. Es otra de las que andan por allí, ¿no es verdad? Una pregunta fantástica, por supuesto. Creo que las dos preguntas que con frecuencia desafían a los católicos del bautismo, una es, ¿por qué bautizan a los bebés? ¿Y por qué no se sumergen? No quiere decir la palabra bautismo inmersión. Así que estas son el desafío y nuevamente son preguntas buenas y sinceras. Frecuentemente escuchamos escrituras que dicen, arrepiéntanse y sean bautizados. Arrepiéntanse, crean y sean bautizados. Para los fundamentalistas que interpretan las escrituras fuera del contexto de la historia del cristianismo, sin saber lo que hicieron los primeros cristianos, simplemente toman el libro mil o dos mil años más tarde, no están claros en esto. Entonces, es difícil de ver y pareciera que al principio, es una muy buena pregunta y lo es porque es una pregunta sincera. El problema es que las escrituras hablan de toda una familia es bautizada y en ningún lugar de las escrituras dice que uno no puede bautizar a un bebé. Si vamos a decir que no se puede hacer, ¿por qué es que las escrituras nunca han condenado el bautizar a los bebés? De hecho, lo que las escrituras hacen es poner una maravillosa secuencia acerca de la historia de la salvación donde los niños siempre eran bienvenidos a la alianza. Los judíos no tenían que esperar hasta que fueran lo suficientemente grandes para arrepentirse y ser circuncidados. Uno era bienvenido allí cuando bebé, y esto es verdad. Cristo era un judío. Y si él quería cambiar esto, lo hubiera dicho explícitamente, no más niños, pero por el contrario, le escuchamos decir, dejad que los niños vengan a mir. Y finalmente, yo le diría a mi amigo el bautista, que si usted cree que está salvado solo por la gracia, Efesios 2, 8, 9, que mejor señal del hecho de que usted no puede hacer nada para merecer la salvación que el ir como un bebé, ni siquiera que ir caminando a la pila bautismal, sino que tiene que ser cargado. No hay ejemplo mejor que ese. Sí, sí, quizás para aquellos que no son católicos y que no entienden otra cosa, es que nosotros sí llamamos a la gente al arrepentimiento, nosotros nos bautizamos como bebés, pero esto no quiere decir que ahora no tendrán que arrepentirse, que de alguna manera tienen una garantía escrita del cielo. Nosotros no creemos en el bautismo con ese sentido, es la limpieza del pecado original y de la entrada en la familia, y luego un día somos llamados a ir a confirmar lo que esto significa en nuestras vidas. Correcto, si el hijo pródigo nunca hubiera vuelto, tendríamos que decir que ese hijo había muerto para su padre, porque cuando volvió su padre dijo, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a mí. Los niños que son bautizados tienen que permanecer fieles a Cristo, de la misma manera que los adultos que se convierten al catolicismo y que necesitan bautizarse si no fueran cristianos anteriormente. Primero necesitan arrepentirse porque habían escogido un camino diferente y necesitan volver. Este es el tipo de temas que nuestro fax en la fe envía por fax a través de nuestro teléfono gratis. Tenemos breves resúmenes para ir a las escrituras, etc. Si tienen preguntas simplemente llamen al 1-800-MI-FE y hagan las preguntas y nosotros les enviaremos un resumen de dos a cuatro páginas que les dice en qué lugar de las escrituras. Este es solo un comienzo cuando tratamos con los evangélicos, pero también en qué lugar de la historia y hasta dónde se reafirma esto el catecismo, porque queremos construir hacia el catecismo, pero obviamente si comenzamos por el catecismo a nuestros protestantes, puede que no les interese lo que este diga. Tenemos que mostrarles la consistencia. Estas han sido una buena colección de preguntas, muy parecidas a las que tu equipo recibe todo el tiempo en el fax de la fe. El tipo de preguntas con las que los católicos están constantemente confrontados porque vivimos en vecindarios con una gran mezcla de fe y los católicos quieren poder razonar para darles la esperanza que ellos tienen con generosidad, caridad y respeto. Bueno, nosotros realmente estamos tratando de hacer un programa que le permita a los católicos profundizar en su conocimiento, pero sin hacer de esto un tema de la cabeza, sino que tiene que ser un tema del corazón. Reuniendo los libros que estamos poniendo juntos, los cuales ya mencioné anteriormente, Un Padre que Cumple Sus Promesas, escrito por Scott Hall. Scott, quien también es miembro de nuestra directiva, trabaja como editor de Católico por una Razón, nuestro nuevo libro. Estos dos libros juntos, tenemos una revista, Testigo Laical, que presenta la fe de una manera corriente y es para católicos que están en su casa y que están tratando de vivir con sentido un servicio de preguntas y respuestas y esperamos que se convierta en un programa de formación para que así ellos están listos para aprender su fe, puedan prepararse para pasarla a otros. Recuerden que uno de los primeros versículos que vimos esta noche fue, estén preparados para dar respuesta a todo el que os pida razón de nuestra esperanza. Nosotros deberíamos estar listos para responder esas preguntas y necesitamos prepararnos. Nosotros queremos que esto esté disponible para la gente y pueden obtenerlo con una llamada a nuestro teléfono gratuito y a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Cortes, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado en camino a casa y mis oraciones están contigo y con tu ministerio. Un ministerio que aclara a los católicos que ellos pueden defender su fe en el lugar donde viven y vivirlo fielmente por el Señor. Por favor, quédense con nosotros. Gracias. Que volveremos en un minuto para unas palabras finales en El Regreso a Casa. Bienvenidos al programa El Regreso a Casa. Quisiera agradecerles especialmente a aquellos de ustedes que llamaron esta noche y que nos mandaron el correo electrónico por haber sido parte de este primer viernes de Línea Abierta y espero que ustedes disfruten de este formato en particular todos los meses. Cortes y yo lo hicimos. Fue divertido escuchar las preguntas, enfrentar el desafío de responderlas y ambos estuvimos sorprendidos del hecho que muchas de las preguntas que eran de aquellos de ustedes que compartían su deseo de responder a las preguntas que ustedes reciban de familiares y amigos. Esto nos recuerda que todos nosotros estamos en lugares donde la gente quiere saber por qué nosotros creemos en esto. Algunas veces es un desafío en forma de discusión pero algunas veces de una manera abierta y caritativa ellos quieren saber. Y yo creo que debemos presumir que los corazones de aquellos que nos rodean quieren conocer a Dios, quieren conocer a Cristo, quieren ser fieles. Algunas veces en nuestra cultura sus vidas han sido cómodas y protegidas por tantas otras ideas que los protegen y que algunas veces los alejan de conocer la verdad de Cristo. Y puede ser que sean ustedes o sea yo que Dios puso en la posición en el campo de la misión para que seamos un testigo fiel y abierto para Él. Así que oremos juntos para que Dios nos dé la fortaleza y las palabras que Jesús nos prometió de que el Espíritu Santo nos daría las palabras que necesitamos si le pedimos que nos guíe. Gracias por acompañarnos. Esto es todo por este programa y espero estar con ustedes la semana que viene en El Regreso a Casa. El Regreso a Casa Buenas noches y bienvenidos a El Regreso a Casa. Hoy es primer lunes de Línea Abierta, episodio de nuestro programa en el cual usted es parte muy importante del programa porque invitamos a alguien que ya estuvo antes en el programa y que ya contó su historia. Por supuesto que si ustedes quieren escuchar la historia completa, en este caso de Curtis Martin, pueden ir a la página web de EWTN, buscar en nuestro catálogo y pedir que le envíen el programa. El día de hoy, él está con nosotros para contestar sus preguntas. Tan pronto recibamos sus preguntas y sus correos electrónicos, vamos a contestarlos, por lo que inmediatamente, incluso antes de presentarles a nuestro ilustre invitado, quiero darles los números de teléfono. Es el 1-800-221-9460. Si se encuentra afuera de Norteamérica, es el 205-271-2980 o envíenos un correo electrónico a journeyhome.com. Nuestro invitado de esta noche es Curtis Martin, un viejo amigo. Curtis es fundador, presidente de la comunidad Focus para universitarios católicos, sobre lo cual hablaremos un poco más adelante. En primer lugar, es un placer tenerlo nuevamente en el programa. Es un gusto estar aquí. No sé si alguna vez se lo he mencionado a la audiencia, pero fue cuando yo estuve en su casa que recibí la invitación para realizar este programa. Estábamos haciendo un estudio de la Biblia o un estudio matrimonial. Un estudio matrimonial de parejas. Así es. Estábamos en su casa ese día, me invitaron para realizar el programa y les pregunté qué debía hacer. Así es. No podía creer que la Madre Angélica me había pedido hacerlo sin haber tenido antes ninguna experiencia en televisión. Entonces nosotros lo pensamos un segundo y le dijimos que siguiese adelante. Me hubiese gustado que hubiesen dicho eso, pero a pesar de sus advertencias, yo acepté. Y ha sido fabuloso. Es increíble la gente maravillosa que usted conoce y a la que llegan a Estados Unidos y todo el mundo. Eso es fantástico. Sí, es muy emocionante. Me encanta cuando recibo correos y cartas de televidentes, radioescuchas, católicos y no católicos, que aprecian las historias, que cuando escuchan lo que Dios ha hecho en una persona, los alienta a tener esperanza no solo para ellos, sino también para su familia o hijos. Lo que Dios pudo hacer en su vida, en la vida de Curtis Martin, hace que la gente se diga, caramba, también le puede suceder a mi hijo, por ejemplo. Ahora vamos a empezar como siempre, hacemos el programa de línea abierta con un resumen de toda su vida en solo cinco minutos. Solo los aspectos más importantes. Marcos, quiero decir que definitivamente yo creo realmente que Dios me marcó un camino que no necesariamente le recomiendo a otras personas, pues puso grandes obstáculos a lo largo de él, pero que me llevó a trabajar con estudiantes universitarios, muchos de los cuales se habían alejado de la iglesia o no habían estado antes en ella. Yo veo las huellas providenciales de Dios en mi vida y estoy muy agradecido por ello y por la experiencia. Como muchos crecí en la iglesia católica, como usted sabe, mis padres estaban involucrados activamente, pero por alguna razón yo no lo entendía. Iba todos los domingos a misa, mis padres apoyaban en el ministerio juvenil e iban a la iglesia durante la semana. Sin embargo, yo escuchaba más lo que me decía la cultura en vez de lo que Jesús tenía que decirme y aún así seguía considerándome católico sin saberlo realmente porque estoy seguro que sabía muchas cosas, muchísimas, en muchas, en miles de las decisiones que he tomado durante mi vida. Me he encontrado muy alejado de Jesucristo. Eso siguió ocurriendo cuando fui a la universidad. Ya no tenía que ir a la iglesia, mis padres eran ministros juveniles, pero se encontraban a cientos de kilómetros, así que se podrá imaginar que no iba a la iglesia. En pocos meses comencé a reconocer que Dios no era parte de mi vida, pero felizmente entré en contacto con unos grupos cristianos. Gracias a una Biblia que mi madre me había pedido que llevara a la universidad y algunos chicos que conocí que descubrí que eran cristianos comprometidos, es que me sentí motivado a reconsiderar ese compromiso. Aún recuerdo como si fuera ayer que leía el Evangelio de San Lucas y cuando llegué al sermón de la montaña me sentí realmente cautivado por la persona de Cristo, de una manera que no lo había hecho cuando era niño, pero que había estado ahí por años. Cuando leía el sermón de la montaña en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, Jesús les dijo una serie de cosas a la gente y en ese momento sentí que a través de los siglos Él me estaba hablando a mí y me decía ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que digo? Esa era mi vida, porque si alguien me preguntaba si pensaba que Jesús era el Señor, yo le respondía por supuesto. Es más, si alguien decía que no era el Señor, yo lo discutía con ellos, reflejaba eso en absoluto, estaba en una encrucijada y no quería perder el control de mi vida. ¿Qué es lo que significaba seguir a Cristo? Fue entonces que aparecieron unos cristianos, cristianos no denominacionales, por cuya presencia en mi vida me siento agradecido, pues ellos realmente me ayudaron a llegar a Cristo de una manera adulta, a desarrollar una vida de oración, a amar a las Escrituras, a tener un compromiso por la amistad cristiana, todas las cosas que yo ahora mantengo como católico. Sin embargo, ellos presentaban una visión de la cristiandad que no entendía los sacramentos, no entendía la iglesia, la vida devocional, a los santos, muchos de los aspectos de la riqueza de la fe católica. En ese momento me encontré como cristiano, pero un cristiano no católico, durante muchos años, hasta que finalmente, simplemente descubrí la plenitud del catolicismo, que la verdadera iglesia de la Biblia, la iglesia de la que habla la Biblia, es el catolicismo romano. En esa época sentí que yo era el primer salmón que nadaba en contra de la corriente, ninguno de los maravillosos convertidos estaban ahí, ni usted, ni el doctor Han, ni ningún otro, ninguno de ellos estaban por ahí, salvo algo acerca de Henry Newman. Ninguno de mis compañeros contemporáneos se había convertido en el catolicismo por razones religiosas, tal vez lo habían hecho por razones sociales, pero nunca por razones religiosas. Yo estaba seguro de que la iglesia estaba ahí, así que regresé a la iglesia católica porque realmente sentía que me estaba moviendo en la dirección equivocada y yo quería ser fiel al llamado de Dios. Ahora me encuentro trabajando con estudiantes universitarios que no están por docenas sino por cientos y miles que quieren descubrir o redescubrir de manera más profunda que la iglesia católica romana es la iglesia que Jesucristo fundó. Uno no puede amar al rey sin amar el reino y la iglesia es su reino. Yo quiero darle el respaldo total a su programa Focus porque se necesita con urgencia. Usted acaba de describir el momento difícil en que los padres tienen el suficiente valor para que dejen que sus hijos se vayan y asistan a la universidad. Ellos pueden leer lo que dicen los prospectos de las universidades acerca de cómo son las cosas. Tienen una idea de cómo va a ser el ambiente en el que sus hijos se van a desenvolver. Sin embargo, no tienen ni la menor idea de cómo es en realidad. Aún cuando usted haya ido a la universidad hace 15 o 20 años no tiene idea de lo mal que se encuentra ahora. No se trata que queramos dar malas noticias esta noche pero definitivamente este es un llamado que les hago. Los incentivo a que si tienen a alguien que aman que sea alejado de la iglesia y usted se encuentra luchando contra eso llámenos o escríbanos. Lo vamos a conversar. Creo que es el momento de dar el número telefónico. ¿El número telefónico de ustedes? Sí. Bien, ¿el número telefónico de EWTN es? Yo quería asegurarme que usted tiene el número de teléfono de ustedes pero tiene toda la razón. Es 1-800-819-460 o si se encuentra fuera de Estados Unidos es el 205-271-2980. Ahora sí voy con la pregunta porque quiero asegurarme que las personas se contacten con Focus. nos van a encantar que nos llamen tenemos gente que siempre está ahí y trabajamos con universitarios todo el tiempo es el 970-336-9981 tienen el número de teléfono en la pantalla o si prefieren contáctenos a través de la página web focusonline.org Los esperamos estamos muy comprometidos realmente estamos experimentando un momento de gran cambio pues sucede que la mayoría de los estudiantes católicos cuando van a la universidad dejan de practicar su fe y estamos hablando de un número devastador probablemente 8 de cada 10 dejan de practicar su fe piense en todas las familias católicas que han estado educando sus hijos durante 18 años y entre 1 y 4 años pierden su fe de hecho algunos regresan según las estadísticas pero hay otros que no lo hacen sin embargo quiero decirle a los padres que hay un número cada vez mayor que puede parecer una cantidad pequeña pero estoy convencido que junto a Dios vamos a tener una cantidad mayor de jóvenes comprometidos dinámicamente con Jesucristo que ven que la iglesia católica es la familia de Dios ellos viven su fe católica de manera muy poderosa con un gran impacto en todos los aspectos de su vida ellos realmente llaman al Señor Señor y realmente hacen lo que Él dice es muy impactante ver que esto suceda si usted mira en retrospectiva su propia vida a pesar de ser alguien que creció dentro de la iglesia que siguió un programa de CCD usted se alejó parte de usted se quedó y parte de usted se alejó quiero quiero hacerle dos preguntas ¿cuál cree usted que fue la herramienta o técnica principal el motivo que lo alejó de la iglesia católica y después ¿cuál fue la técnica herramienta propósito o razón principal que lo llevó de regreso a la iglesia? la buena noticia es que yo experimenté en mi vida algo que veo ahora ya que trabajo con miles de jóvenes de todo el país creo que aquello que nos aleja es que nos encontramos en medio de nuestra cultura tratando que nuestros corazones hablen pero la cultura muchas veces está inspirada por Satanás que incluso la ha resquebrajado tenemos que entender eso que hay algo que está muy resquebrajado en nuestra cultura y que está en contra de Cristo todos nosotros deseamos placer y felicidad seguimos los deseos de nuestro corazón nuestro cuerpo se alimenta con comida y nuestro corazón lo hace con alegría y felicidad nuestra cultura nos dice que si queremos tener ese placer y felicidad la forma de conseguirlos es a través de la diversión diviértete diviértete mucho en la actualidad tenemos más dinero tiempo y cosas que antes no teníamos para poder divertirnos por tanto la gente es arrastrada es el mensaje dominante de nuestra cultura esto en cierta forma ha opacado el mensaje del evangelio el cual llena las mismas necesidades pero de manera diferente Jesucristo dice que él también nos quiere dar felicidad pero la diversión no nos lleva a eso sino más bien es la relación con el que lo hace por lo tanto si uno entra en relación con Dios y persigue el bien va a encontrar felicidad pero si se rechaza a Dios para perseguir la diversión vamos a tener enfermo el corazón y el alma el Papa Benedicto 16 durante su primera semana como pontífice dijo que el mundo nos ofrece comodidad pero no hemos sido creados para la comodidad sino para la grandeza Jesucristo nos llama la grandeza eso es lo que los jóvenes y las personas de todas las edades tienen que escuchar todos nosotros queremos que el llamado a la grandeza nos lleve a eso que nos sacrifiquemos por el bien pues así vamos a encontrar felicidad no simplemente de aquí a un año sino de aquí a 10 años a 100 años a un millón de años que podamos ver nuestra vida y decir que gracias a Dios viéndola rápidamente todos estos años los he vivido intensamente estaba pensando en lo que usted dice y recuerdo que cuando era niño había un cereal cuyo lema era el desayuno de los campeones casi puedo ver la imagen de alguien que va a la misa de la mañana claro porque el desayuno de los campeones son los sacramentos la eucaristía la gracia que nos da la gracia que necesitamos este es el arma secreta de Focus existen algunos grupos que están haciendo un trabajo fantástico un trabajo sorprendente para llegar a la gente la cruzada de las universidades y otros que cuentan con cientos de miles de personas gente que está ahí afuera en número pero no tienen la eucaristía en cambio nuestra gente dedica una hora diaria al santísimo sacramento todos los días nosotros vamos a misa todos los días nos entregamos a nuestra señora quien es la madre y reina de todas las personas dentro y fuera de la iglesia le pedimos su intercesión con esto de nuestro lado realmente no puedo pensar como me puedo perder usted experimentó una reconversión adulta fuera de la iglesia fue una conversión poderosa fue real fue poderosa para Jesús cuáles son sus pensamientos acerca de esto yo reflexiono mucho acerca de esta pregunta porque yo también la experimenté ese amor por la iglesia católica que era real poderoso que cambió mi vida que llenó mis necesidades lo que esto me recuerda es que los escritores espirituales de la iglesia como San Juan de la Cruz hablan acerca de la segunda conversión de la conversión múltiple de la purga de los sentidos por la que tenemos que atravesar cuando despertamos de todo esto me preguntaba cómo lo enfoca usted en su trabajo en el sentido que muchos de los jóvenes con los que trabaja han tenido esta conversión adulta afuera de alguna manera cómo puede construir sobre eso porque es real claro definitivamente veo que todos los aspectos de la conversión todo me ha llevado eventualmente de regreso a la iglesia católica a que la relación personal profunda con Jesucristo fue fundada en la gracia reconozco que él tuvo que venir primero a mí amarme y perdonarme para que yo quiera entrar en la relación con Cristo ese es el fundamento el amor por las escrituras sagradas el amor por la oración el compromiso con otros cristianos como amigos todas estas son las cosas que me llevaron de regreso al corazón de la iglesia católica porque yo amé esas verdades ese llamado a la grandeza lo cual es algo que no vi en la iglesia evangélica las personas aspiraban grandeza pero teológicamente el llamado no está ahí de la misma manera está en el sentido de que usted estaba perdido y ahora está salvado sin embargo para nosotros es real estuvimos fuera de la relación con Cristo no experimentamos la alianza pero una vez que lo hicimos se persigue la grandeza se busca la santidad y así se persigue la virtud nosotros nos divertimos mucho hablando acerca de esto con los jóvenes acerca de que nuestra cultura ya no se habla más de la virtud somos capaces de decir que no solamente es ella la que nos lleva la felicidad y la bondad es la bondad lo que en realidad nos lo permite que hace más fácil que haya más gente buena en el mundo por lo tanto tenemos que aprender cómo sacrificarnos por un bien mayor para perseguir la virtud lo cual es muy poderoso porque los jóvenes quieren saben que han sido hechos de grandeza lo saben pero nadie se los está diciendo la cultura está diciendo simplemente diviértete lo que usted está diciendo me hace recordar que yo solía trabajar para el ministerio evangélico ese es un tipo de caricatura de describirlo pero era en realidad toda la idea del ministerio era de peregrinaje perdón en forma de pirámide porque uno está perdido y ahora ha sido encontrado ahora su trabajo es encontrar a otras personas que están perdidas para que se encuentren en Juan 15 cuando Jesús habla acerca de que Él es la vid para ellos el fruto son otros convertidos todos se basan que usted estuvo en el pecado y ahora que está convertido tiene que ir a evangelizar a los que están perdidos no se pone énfasis en que el fruto son las virtudes exacto que cambian la vida porque internamente Dios está trabajando a través mío y toda la confusión que yo podía tener es transformada por Cristo yo siempre miro en retrospectiva la imagen de justificación de Martín Lutero fue que una porción de abono cubría la nieve mientras que la versión católica en cierto sentido es que el abono está salpicado de semillas que realmente son transformadas en hermosas flores o en cualquier planta que usted quiera pero en realidad se trata de una transformación no simplemente de esconder lo que sucede tenemos que ver que las dos verdades son necesarias que el trabajo interno de Cristo en mí necesita que se transforme en fruto para poder alcanzar a otras personas creo que nuestros hermanos evangélicos se han centrado en solo un aspecto pero tenemos que reconocer que cualquiera sea su enfoque tenemos que aprender de ellos porque a la larga lo que nosotros tenemos ellos también lo necesitan profundamente por ejemplo el amor por las sagradas escrituras necesitamos amar las sagradas escrituras y podemos aprender de ellos en realidad si reconocemos que como católicos necesitamos alimentarnos con una dieta rica de las escrituras por ejemplo acerca de la iglesia en la tierra podemos indagar profundamente en todo el antiguo testamento especialmente en los evangelios cuando vamos a misa pues vemos que la iglesia nos alimenta con ello pero este deseo interno de Dios es una bendición para usted lo santifica más a usted y así es usted quien santifica a otros tenemos que conseguirlo para poder ser un instrumento un gran libro que estoy seguro que he mencionado antes en el programa ilustra muy bien lo que usted está diciendo en cuanto a la idea de que somos canales que Dios utiliza San Veredicto dice que nosotros no somos la fuerza que nosotros experimentamos a Dios desde lo más profundo que esa es la evangelización que es exactamente lo que usted está diciendo usted y esos jóvenes que están comprometidos con Focus en el trabajo con Focus dedican una hora a la adoración al Santísimo leen oran están aprendiendo y a partir de eso es que están yendo a compartir el amor y el Evangelio que cambia las vidas de una forma que quema que se multiplica debido al crecimiento de la virtud existen diferencias entre tomar una simple decisión y convertirla en parte de la vida la decisión de seguir o no seguir a Cristo es importante así como el hecho de casarse es una decisión importante porque si uno no vive el matrimonio durante el resto de su vida y solo piensa en el día de su boda esto se rompe por lo tanto hay que conocer profundamente a Cristo bien vamos a recibir a nuestra primera llamada desde Ali desde Texas hola ¿cuál es su pregunta? hola hola bien cuando usted se encontraba afuera cuando no iba a la iglesia ¿no le molestaba no poder comulgar y no poder recibir la Eucaristía o no pensaba en ello? gracias Ali es una muy buena pregunta Ali la fría realidad en relación con la Eucaristía es que tenemos que ser conscientes del papel que tiene la cultura muchos jóvenes católicos están tentados a vivir la vida que creo que yo viví la de ir a la comunión durante muchos años sin estar preparado viviendo objetivamente en pecado mortal esencialmente lo cual endurece el corazón aun cuando uno necesariamente no sabe o conoce porque no ha recibido catequesis o simplemente debido a una terca rebelión yo me hago responsable por mis pecados porque no pude haber recibido una mejor catequesis en este caso yo soy el pecador creo que cuando me alejé al principio no experimenté hambre por la Eucaristía pero más adelante si cuando empecé a explorar nuevamente la iglesia católica años después me encontré yendo a misa todos los días pero sin recibir la comunión porque no había regresado a la iglesia pero si iba todos los días a misa me sentaba en la parte de atrás de la iglesia y simplemente estaba muy celoso de los católicos que estaban en comunión con la iglesia yo estuve yendo por casi un año y después sentí un hambre profunda en mi experiencia mi corazón estuvo en lo correcto o mejor dicho Dios permitió que mi corazón estuviese en lo correcto antes de tener esa hambre nuevamente bien ahora vamos a escuchar a Kathy de S.P. Silvania hola Kathy ¿cuál es su pregunta? buenas noches Mark estoy en una universidad pequeña liberal en arte que proclama ser católica pero viéndola profundamente le falta de todo le falta todo realmente incluyendo la fe y me preguntaba cuál es su opinión al respecto en la medida que la gente piensa que ahí va a obtener una buena educación universitaria sin embargo no es cierto bien Kathy gracias muy buena pregunta Kathy es una buena pregunta sí también muy delicada voy a tratar de responder su pregunta lo más claro que pueda en primer lugar hay que reconocer que muchas instituciones católicas han perdido el control de las manos y se ha creado una crisis de fe en nuestra cultura en todo el mundo occidental Norteamérica en Europa Occidental y eso incluyó muchas escuelas católicas hace años el arzobispo Fulton J. Shin dijo que aconsejaba a los padres a enviar a sus hijos a las escuelas públicas donde podían luchar por su fe en vez de asistir a las escuelas católicas donde se les robaba la fe y esto incluso fue peor después que murió el arzobispo la buena noticia es que en algunos casos está empezando a mejorar pero tenemos que estar muy atentos preocupados porque hay grupos en número cada vez mayor de universidades católicas que están comprometidas con la identidad católica si enviamos a nuestros hijos a las escuelas católicas podemos enviarlos ahí Marcus durante años yo usé el ejemplo de la idea de que nuestros jóvenes han sido mal alimentados en la fe y creía que eso era cierto que habían sido subalimentados en lo que respecta a la fe pero en realidad alguien me contó la ilustración que ahora a mí me gustaría compartir no solamente se trata de estar mal nutrido si uno quiere prevenir la polio por ejemplo como hace uno le da a esa persona una dosis de una forma débil del virus y de esa manera nos enferma de polio lo que ha sucedido es que se ha vacunado a toda una generación con el catolicismo dándoles una versión débil de modo que piensan que son católicos pero no lo son lo cual al final es una condición devastadora tenemos que reconocer que la cultura está llena de católicos que están en esa situación por lo tanto cada uno de nosotros tiene que regresar afortunadamente gracias a Dios tenemos el catecismo de la iglesia católica y otros católicos comprometidos que nos ayudan a reexaminar la propia fe que ver si su experiencia del catolicismo de hecho es lo que la iglesia quiere de mí existe usted tiene su programa y hay muchos otros así como Focus que trabaja con estudiantes universitarios tratando de compartir con ellos el catolicismo auténtico yo solía usar la analogía con la eucaristía porque era mi visión que si uno hace un programa para jóvenes tiene que hacerlo correctamente porque hay que tener en cuenta que está trabajando con gente joven pero no hay duda de que algunos grupos de todos ellos puede que no sean muy buenos usted está trabajando con estudiantes universitarios ¿cómo ve la importancia de mejorar el trabajo con programas juveniles que por supuesto deben ser los más adecuados? muchos no lo son mi respuesta sería que estoy de acuerdo que se deben llevar a cabo de la manera correcta o no hacerse de ninguna manera porque hacerlo mal es un daño mayor sin embargo queremos aclarar que esta es la base de la ciencia vivir la fe cristiana es para lo que hemos sido hechos por lo tanto no se necesita una capacitación especial se tiene que tener un corazón para Dios y la iglesia es decir los católicos se tienen que preguntar ¿veo la iglesia como mi madre o es cierto tipo de institución extraña que te está diciendo qué hacer que es como un invasor? si uno tiene fe esa apertura para que la iglesia nos enseñe y el amor para perseguir a Cristo uno puede ser muy efectivo he visto esto desde el primer momento y es ahí donde nos hemos entrado los jóvenes forman uno de los grupos más fantásticos con el cual trabajar de hecho hay muchos que esta noche nos están viendo y quiero alentarlos a los estudiantes a que lo asuman a profundidad que vivan su fe con tremendo heroísmo necesitamos vivir así el tema es que los programas juveniles necesitan gente que los lleve a cabo y esa es la parte difícil tenemos nosotros no solamente católicos fieles sino católicos fieles capacitados para estos diferentes aspectos del apostolado yo quiero probar que la universidad es el lugar preciso al cual ir porque la gente se encuentra en el punto más importante de su vida se unen de una manera que solo ocurre en ese momento la gente puede decir que estoy diciendo esto porque trabajo en un programa universitario la cual es una acusación pero yo creo profundamente que no es así que yo trabajo en el programa de la universidad porque creo en ello de ahí tenemos que llegar a todas las partes de la cultura a todos los grupos de edades pero si llegamos a las universidades estamos transformando hoy a los líderes de mañana y eso nos da una gran esperanza siempre he creído que el grupo de adultos jóvenes lamentablemente son el grupo dentro de la iglesia que no se toca y que están lo suficientemente inspirados para que se involucren aquellos que están entre los 18 y 30 y 35 años que están solteros que lindo regalo poder dar a la iglesia que nos puede decir de esas iglesias que están dentro de un área de escuelas que tienen un programa de focus que puede inspirar a los universitarios a que ayuden a esas parroquias con programas juveniles eso es muy bueno lo hemos visto lo que en realidad nosotros tenemos en estos momentos es más gente que está en el campo universitario aunque también hay estudiantes que se han graduado en los últimos 7 años debido a que hemos crecido y eso va a seguir aumentando tenemos cientos de estudiantes y personal antiguo que ahora están afuera en las parroquias y tienen un gran impacto se han convertido en ministros juveniles ministros del campus universitario en otros lugares por lo que estamos empezando a ver este efecto de levadura en nuestra cultura es un reto en nuestra cultura nosotros estamos moviéndonos en ello una de las ventajas es que nos centralizamos llegamos a gente y nos movemos de ahí como la levadura que empieza a aumentar mucho eso es lo que estamos viendo bien vamos a hacer una pausa y tenemos varias preguntas a través de las llamadas telefónicas y los correos electrónicos regresaremos en un momento con sus preguntas para Curtis Martin bienvenidos nuevamente nuestro invitado de esta noche es Curtis Martin quien ha estado antes un par de veces en el programa pero siempre es un placer tenerlo nuevamente una de las razones por la que estoy feliz de tenerlo nuevamente acá es no solo porque es un gran amigo además del hecho que él y su esposa son los padrinos de mi hijo menor sino porque quiero asegurarme que todos sepan acerca de Focus y el trabajo que está haciendo para que recen por Focus estén conscientes que existe si alguno de ustedes tiene vinculación con una universidad puede ver si existe la disponibilidad de Focus la posibilidad de que Focus esté presente en su área la página web va a aparecer en la pantalla varias veces pero por favor danos la dirección www.focusonline.org tenemos gente todo el tiempo que está contestando las llamadas que está disponible para que puedan comunicarse por el chat para responder sus correos electrónicos por ahora estamos sirviendo en un par de docenas de campos universitarios de todo el país pero también tenemos llegada a gente de todo el país porque es un trabajo muy grande el que se tiene que hacer muy bien ahora escuchemos la siguiente llamada es Jimmy desde New Jersey hola ¿cuál es su pregunta? hola quería comentarle Curtis yo tengo 57 años fui criado en el catolicismo fui a un colegio católico pero probé de todo me involucré en las drogas y estuve casado durante 23 años en la actualidad estoy divorciado y casi voy a prisión Curtis tengo que decir que no puedo detenerme que no puedo cambiar yo quiero regresar a tener una comunicación con Jesús con Dios pero no lo puedo sentir quisiera saber si hay algo que pueda hacer es decir yo sé que tengo que dejar de consumir drogas que es una enfermedad y yo no quiero tomar drogas pero a veces eso es muy difícil de controlar simplemente me preguntaba si tiene que ver con alguna emoción porque simplemente quiero regresar a estar en contacto con Dios Jimmy en primer lugar es fabuloso que usted esté viendo el programa que esté viendo el WTN rezo porque nuestros programas sean un aliciente para usted en la lucha que está enfrentando estamos con usted en esto y también le voy a pedir a cada una de las personas que nos está viendo o escuchando a que recen por usted Jimmy porque es la gracia la que toca nuestros corazones la que nos da la fortaleza para abrir nuestras mentes el hecho de que usted haya llamado en sí mismo Jimmy es una expresión de la gracia de Dios que Dios lo bendiga estamos felices que haya llamado Jimmy en primer lugar quiero agradecerle por su llamada usted se encuentra en medio de un reto pero no es un reto que otras personas puedan atravesar no es un reto que Jesucristo tenga que atravesar lo que voy a hacer es darle un par de consejos que ojalá le sirvan y sean prácticos en primer lugar yo le aconsejaría que lea la Biblia empiece a leer los evangelios Mateo Marcos Lucas y Juan con ello usted va a comprometerse con la persona de Jesucristo porque él es el que le va a ayudar más que otros Jimmy también lo incentivo a que se contacte conmigo a través de mi página web mi correo electrónico es cortis arroba focus online punto org contáctese conmigo Jimmy porque quiero que usted esté consciente que la clave es que en cualquier tipo de adicción en realidad usted necesita de algunos hermanos que lo ayuden a salir de ella la gracia de Jesucristo es necesaria pero cuando usted está luchando contra una adicción necesita la ayuda de sus hermanos para que estén a su costado necesito saber en qué parte del país se encuentra para tratar de contactarlo con alguien por lo tanto comuníquese conmigo si puede o contáctese con EWTN nosotros vamos a poder encontrar un lugar en donde lo podamos poner en contacto con algunos católicos fieles que lo puedan ayudar yo también le voy a dar un lugar para contactarse Jimmy es la cadena del regreso a casa porque dentro del grupo de trabajo hay una persona que trabaja con los laicos que estaba alejada y regresó su nombre es Rob su correo electrónico es rov arroba chnetwork.org él sabe porque hemos pasado su historia en el programa él sabe exactamente de lo que usted está hablando porque estuvo perdido abusando ciertas sustancias por lo tanto llame o mejor dicho contáctenos a través de la página web porque lo vamos a conectar con otras personas y lugares en donde se le pueda ayudar que bueno que haya llamado ahora leamos el siguiente correo electrónico es Steve desde Virginia del Oeste querido Marcos y Curtis ustedes no encuentran que en la mayoría de los casos la gente tiene que atravesar por alguna crisis antes de empezar su conversión sé que mis hijos que ya terminaron la universidad sienten que tienen vidas y tienen buenos trabajos buen salario muchos amigos etcétera y parecen no tener ninguna necesidad de Dios es una actitud muy cómoda y su disposición es la de si trato de ser una persona buena estoy seguro que Dios es bueno conmigo ¿cómo puede uno siquiera comenzar a llegar a ellos? gracias Steve por su correo muy buena pregunta excelente correo creo que eso es parte de la cultura esa es la naturaleza de la cultura en que nos encontramos ahora tenemos demasiado acceso al dinero y a todo por lo tanto es difícil ver la pobreza de nuestros corazones porque constantemente lo estamos llenando con cosas hemos creado cosas cuando de hecho nuestro corazón ha sido creado por Dios solamente Dios eso lo enseñó San Angustín hace muchos años por lo tanto tenemos este reto y con frecuencia se presentan algunas pruebas algunas crisis que nos hacen despertar con frecuencia es un problema de relaciones pero tengo que decirle que la mayoría de las personas que he conocido incluso en medio de su bienestar ellos hablan acerca de su relación con Dios específicamente no de la iglesia lo cual también es importante lo cual vamos a ver en un momento ahora quiero centrarme en la persona de Jesucristo si uno está delante de Cristo hoy sabe que el día que esté delante de él en el juicio va a estar cómodo con la relación que tiene con quiere más si quiere más hay algún asunto más importante que resolver en esta vida yo no lo creo también quiero mencionar que están esas almas maravillosas como Santa Teresa y otros que no necesitan una conversión radical para poder vivir una vida radical por Cristo algunas de las almas fieles como San Juan los apóstoles y otros simplemente pudieron entrar en relación y pudieron seguir el camino de Dios en un tiempo de inocencia de sus vidas a través de sus vidas por lo tanto Dios nos lleva por diferentes caminos bien ahora vamos a escuchar la siguiente llamada desde Maryland es Matthew hola Matthew ¿cuál es su pregunta? hola Marcos soy convertido desde el año 2001 quería agradecerle me encanta su programa y mi esposa también se ha convertido el año pasado fabuloso mi pregunta es la siguiente nosotros somos profesores de CCD y nuestro hijo menor está en tercero no en cuarto grado y le queríamos preguntar a Curtis ¿por qué usted mencionó acerca de que la transmisión de la iglesia católica es a través de los padres y si son los primeros guías en la eucaristía de la confirmación pero tenemos muchos chicos cuyos padres simplemente los ponen en el CCD sin embargo no hay una estructura en el hogar es lo único que reciben porque incluso algunos ni siquiera van a misa es como abrir una roca en un lugar difícil amamos a estos chicos amamos a la iglesia ¿usted tiene alguna sugerencia de cómo crear en ellos un impacto aun cuando sea solo una hora en los domingos? gracias Matthew esa es la pregunta de los 64 mil dólares vivimos en una cultura en la que los padres están tratando de pasar la fe por curiosidad lo que están haciendo es llevar a los chicos al CCD a la iglesia pero ellos mismos no van creo que de muchas formas realmente los padres van a tener que resolver ese problema si quieren reparar esa familia que Dios puede trabajar con los jóvenes no hay duda al respecto pero sistemáticamente no es la solución para una familia rota primero se tiene que reparar la familia una de las cosas que le puedo recomendar es el libro que se llama de niños a hombres el cual trata acerca de la virtud está diseñado para ser usado con un grupo de CDs que van a llevar a los padres a través del proceso de criar jóvenes lo que se ha hecho con esto es que cuando se habla con los padres o amigos la gente se involucra en la conversación y en ellos mismos se revive la fe y perseguir la virtud es un llamado a la grandeza es algo que nosotros conocemos y sabemos de lo que hablamos si usted está interesado por favor contáctese con nosotros esta noche vamos a estar contentos de enviarle una copia del libro de niños a hombres si quiere tenerlo simplemente contáctese a través de la página web o llámeme y esto lo digo a todos los televidentes es importante que tengamos esta herramienta tenemos que tener los mecanismos para poder sentarnos y tener una conversación con nuestros jóvenes y llamarlos a la grandeza a la que Dios nos ha llamado porque nuestras palabras van a hacer eco en sus oídos en sus corazones ellos van a poder responder a Dios de manera poderosa mientras tanto ame y rece e incluso yo le diría que ayune por esos chicos si hay algo que tenemos que hacer es orar y ayunar porque estamos en un tiempo de la historia en que desafortunadamente no se hace rápidamente quisiera añadir algo esto no es un problema meramente católico cuando yo era pastor presbiteriano teníamos el mismo problema los padres llevaban a sus hijos a la escuela de los domingos pero ellos no iban a la iglesia luego recogían a sus hijos y los llevaban a casa lo cual no es suficiente los padres los llevaban para poder ir a tomar desayuno o tener alguien que cuidar a los chicos en vez de estar preocupados al respecto lo que hicimos fue trabajar duro en la educación para adultos llevamos a cabo clases para adultos de modo que los adultos tuviesen algo que leer mientras sus hijos estaban en la escuela de los domingos y de esa manera iban a crecer en su fe mi pequeña iglesia de 350 familias en realidad una iglesia protestante grande todos los domingos tenía no solamente la escuela de los domingos por edades sino que teníamos cuatro clases para adultos todos los domingos es triste que haya tan pocas parroquias católicas que brinden clases para adultos ya sea el estudio de la biblia o el estudio de un libro o algo que pueda alimentar a los adultos en vez de simplemente dejarlos ir para que tomen su desayuno tenemos que hacer más al respecto hay un tema fundamental y es el que los católicos tenemos la plenitud nosotros recibimos a Jesucristo recibimos Jesucristo en la misa pero el propósito de la catequesis de la enseñanza es el de cultivar un apetito desafortunadamente si los padres no viven su fe y simplemente llevan a sus hijos se envía el mensaje de que los chicos van a practicar su fe hasta que crezcan y cuando lleguen a la madurez hay una carencia de religión carencia de fe ese es un efecto devastador que tenemos en las personas y eso definitivamente se puede observar en los jóvenes porque con frecuencia sus padres no van a la iglesia ese es un efecto terriblemente devastador hombre igual a falta de dependencia en Dios desafortunadamente ese es el mensaje de nuestra cultura y tenemos que superarlo bien ahora vamos a leer un correo de Andrew desde Sanford Maine señor Martin que es lo mejor que pueden hacer los padres católicos para que sus hijos no se sientan arrastrados fuera de la iglesia cuando se van de la casa como lo hizo usted cuando se fue a la universidad es una gran pregunta y la voy a responder como un padre de siete porque tengo siete hijos todos ellos mujeres excepto seis es un camino que estoy recorriendo con ellos con mis hijos y mi hija lo que les puedo decir es que lo primero que tiene que hacer es vivir la fe con intensidad encuentre el fuego adentro acérquese a Dios y ore pídale compasión porque usted lo persigue encuentre a otras personas porque somos como el carbón si tenemos una barbacoa y uno lleva a un costado uno de los carbones este se enfría mientras que los otros se mantienen calientes si usted no tiene amigos cristianos comprometidos mejor darse por vencido el asunto no es vivir de esa manera si usted tiene amigos cristianos comprometidos hay que profundizar más con ellos lo que quiero decir y esto es algo que sucedió en mi formación es que la narrativa de la historia de la salvación es muy grande yo sé Marcos que usted ha escrito un libro de ficción y sabe el poder de la historia por lo tanto hay que pensar acerca del hecho de enseñar la fe tenemos que tener en cuenta cuáles son las reglas y las reglas son importantes tenemos que comprender y aceptar todas las reglas pero miremos la forma en que Dios enseña él dedica 69 capítulos de narrativa en todo Génesis y los primeros 19 capítulos de Éxodo antes de llegar a los 10 mandamientos ¿por qué? porque la narrativa captura nuestro corazón y uno tiene que capturar el corazón de nuestros jóvenes cuando voy a dar mis charlas le pregunto a las personas si piensan que Dios quiere que nosotros le obedezcamos y ellos dicen que sí es lo que he podido recoger de sus respuestas pero en realidad les digo que yo no creo que eso sea lo que busca Dios porque él tiene muchas cosas los perros le obedecen las rocas le obedecen los árboles le obedecen pero él quiere más de nosotros él no quiere que nosotros le obedezcamos él quiere que queramos obedecerle esa es la diferencia depende del corazón tenemos que llegar a ese punto y cuando tenemos nuestro corazón que arde por Jesucristo los corazones de sus hijos también van a arder por Jesucristo eso sucede así los árboles de manzanas producen manzanas los cristianos que están ardiendo por el amor de Jesucristo producen otros cristianos que arden por el amor de Jesucristo bien usted está seguro de arder por Jesucristo estoy tratando de hacerlo está bien vamos a escuchar la siguiente llamada dependencia que toque hola bien cuál es su pregunta si yo asisto a una escuela privada independiente una escuela secundaria y lo que sucede es que me parece que soy el único católico practicante la mayoría son seculares agnósticos o ateos y es muy difícil practicar mi fe porque me encuentro en medio de ellos y no encajo cómo puedo practicar mi fe y tratar de encajar a la vez es una gran pregunta vamos a rezar por ti es una gran pregunta es muy desafiante y uno que le va a permitir convertirse en el hombre al que Dios lo ha llamado porque Dios lo ha colocado ahí por alguna razón no siempre es fácil es un desafío tremendo a veces le voy a decir algo para motivarlo en primer lugar encuentre algunos libros acerca de la fe católica hay grandes autores que puede encontrar contacte nuestra página web o la de EWTN que son recursos fantásticos mi experiencia es que al leer a católicos contagia a los católicos y no le digo que lea durante horas sino 5 minutos al día 10 minutos al día lea buen material que pueda formar su mente también ore por sus compañeros de clase y reconozca que como cristianos estamos llamados a ser cierto tipo de personas hay dos tipos de personas en el mundo los termómetros y los termostatos los termómetros reflejan el medio ambiente que tienen a su alrededor y los termostatos controlan el medio ambiente que nos rodea nosotros estamos llamados a controlar el medio ambiente lo cual puede significar que si la conversación tiene determinado color la voy a voltear a la dirección correcta o me alejo de ella que no solamente me voy a sentar y seguir la corriente es más tengo que reconocer que aún cuando a veces mis amigos no aparecen van a ser guiados por mí como cristiano católico comprometido usted en cierto sentido es como el hermano mayor en esa serie de relaciones por lo tanto diríjalos con la confianza que proviene de adentro de la relación con Cristo y no del tipo de base cambiante como por ejemplo la popularidad Jesús no siempre fue popular y nosotros no siempre ganamos la batalla pero si usted se mantiene en la verdad su integridad va a decir mucho de usted ante sus amigos bien ahora vamos a escuchar la siguiente llamada de Bárbara desde Nueva York aló Bárbara cuál es su pregunta hola Marcos no puedo creer que esté hablando con usted hola gracias usted me trajo de regreso a la iglesia católica que Dios lo bendiga gracias a Dios bien es lo siguiente tengo 59 años soy asistente de administración y trabajo en una oficina y recientemente se ha presentado cierta situación incómoda soy la única católica ahí en una oficina pequeña y semanalmente nos reunimos para conversar y un día salió la luz que mi jefe es homosexual yo sé que este programa no tiene nada que ver con ese tema pero yo encuentro que esas personas en muchas formas son muy cuidadosas y eso lo mencioné aproximadamente hace semana y media además que traté de informarme de algo en los periódicos pero bueno eso no me importa y simplemente quería saber lo que piensa la iglesia católica acerca de la homosexualidad desde entonces tengo como cierta incomodidad porque tengo que sentarme en las reuniones de las mañanas y ellos hacen bromas acerca de la cruz y otras cosas más no sé realmente necesito ayuda en esto porque los jóvenes tal vez pueden guiar a sus amigos pero yo soy una mujer mayor y necesito un poco de ayuda para saber guiarlos porque es un buen trabajo y no me gustaría perderlo bien Bárbara ella quiere un consejo de cómo manejar su catolicismo en su centro de trabajo bien especialmente cuando la gente que trabaja con uno obviamente están en contra de la fe tenemos que reconocer de antemano que todos nosotros queremos creer lo mejor de las personas y debemos hacerlo de hecho el evangelio nos dice que debemos hacerlo sin embargo también tenemos que reconocer que hay ideologías allá afuera que afectan a las personas de manera negativa una cosa es luchar contra la orientación homosexual porque estas personas son nuestros hermanos y tenemos que estar junto a ellos de hecho una de las mejores maneras de ganar a las personas a partir de un problema de orientación es amarlo como hermano o hermana porque el amor es fabuloso nosotros a veces nos alejamos de esto porque nos sentimos incómodos o incluso sentimos cierto rechazo pero eso es algo que tenemos que superar hay que amar como Cristo amó algo totalmente diferente sucede cuando alguien usa esa posición homosexual y está situado ideológicamente en un mundo que está completamente opuesto al catolicismo y tenemos que reconocer que aquí no existe armonía alguien tiene que cambiar su pensamiento por lo tanto en primer lugar necesitamos una convicción profunda la cual se obtiene nuevamente mediante la lectura usted tiene que leer mucho para aprender un poquito acerca de lo que la iglesia católica enseña acerca de esto tenemos apologistas maravillosos gente que explica la fe y todos estos temas para poder abordarlos no importa cuánto sabe el asunto es si usted se está moviendo en la dirección correcta es sorprendente como Dios usa las cosas que usted está aprendiendo ahora en las conversaciones y luego al día siguiente o más adelante van a venir a su mente es la forma en que Dios nos usa para formar un intelecto simplemente le diría que desarrolle un amor profundo por las personas que lo persiguen hay que orar por ellos hay que pedir la amabilidad para ellos si usted quiere haga algunos servicios por ellos y simplemente permita que Cristo la coloque precisamente en ese tipo de conversaciones y con el tiempo su amabilidad y sus respuestas pensadas van a comenzar a ganar porque realmente tenemos la ventaja aquí en algunas circunstancias porque nuestras mentes están hechas para la verdad si nosotros presentamos la verdad con caridad y claridad la gente se va a sentir obligada a escucharla bien vamos a leer un correo electrónico que ya estaba casi listo creo que se ha ido no se ve bien entonces vayamos con la siguiente llamada es Steve desde California hola Steve cuál es su pregunta buenas noches gracias por recibir mi llamada mi pregunta es la siguiente soy un hombre joven de 30 años criado en la iglesia católica y hace aproximadamente dos años tenemos un nuevo sacerdote en nuestra iglesia que parece tener en realidad una visión digamos liberal en su manera de enseñar y predicar en cuanto a temas como la homosexualidad y otros más que realmente incomodan al ser un hombre joven y casado mi esposa está embarazada con nuestro primer hijo realmente es algo que me incomoda como es que la iglesia católica en los Estados Unidos con todo lo que se presenta ahora en el nuevo mundo se mantiene firme al fundamentalismo de la forma antigua de la iglesia católica romana de Roma en cuanto a los temas que son similares a la persona que llamó anteriormente como los trabajadores y cosas como esas es refrescante ir a nuestra iglesia y tener un tipo de recargo de baterías espirituales como usted dijo hace un momento que si un carbón se saca del fuego se enfría mientras que cuando se pone en el fuego se mantiene encendido creo que tenemos que reconocer la analogía de la familia que Dios ha puesto en nuestros corazones en nuestras vidas y ver que nosotros queremos ser leales con nuestra familia en la familia humana ocasionalmente tenemos un padre o una madre que es tan disfuncional que tenemos que alejarnos de él o ella por nuestra propia seguridad si usted se encuentra en una parroquia en donde las cosas que se hacen están mal usted tiene que hacer todo el esfuerzo tiene que tomar la decisión de proteger a sus hijos y mudarse a otra parroquia si es necesario sin embargo creo que nosotros queremos ver que en la iglesia católica algunas cosas cambian y otras no los hechos de nuestra época cambian año a año pero el llamado del evangelio siempre es el mismo que está fundamentado en romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 en donde san pablo dijo hace 2000 años que uno tiene que tomar una decisión porque uno tiene un desvío en el camino y uno puede ir ya sea por el mundo o puede ser transformado con la renovación de nuestras mentes en cristo y jesús tenemos que reconocer que hay personas en la iglesia que están conformes con este mundo y eso es una tragedia tenemos que hacer todo lo que podamos para traerlos de regreso pero como padre como esposo usted tiene la obligación de asegurarse que especialmente sus hijos no paguen el precio de una enseñanza confusa que ellos la toman como ciertas usted tiene que protegerlos eso es lo que tiene que hacer creo que en muchas formas puede que se trate probablemente de dos generaciones de caos pero las cosas están comenzando a mejorar de manera muy profunda por lo tanto yo solamente lo incentivaría que usted y otros espectadores que así como estamos presionados en estos momentos tan desafiantes tengamos la confianza y la esperanza de que la gracia va a llegar en el futuro y que los primeros frutos ya están en camino bien leamos el siguiente correo electrónico es el Joe desde Nueva York con la Curtis creo que una de las mayores crisis que está enfrentando hoy en día nuestra juventud de su identidad como católicos hace años la gente tenía una identidad establecida con su catolicismo que se identificaban con la parroquia a la que pertenecían lo cual parece no suceder en la actualidad Curtis ¿qué puede hacer la parroquia local por nuestra juventud para reclamar su identidad y orgullo de ser católico? excelente pregunta las cosas han cambiado han cambiado drásticamente nuestra cultura recordemos que hace unos 100 años la gente no conocía ni el automóvil se movilizaba con los caballos no había teléfono no había televisión a colores no había DVDs o iPods u otras cosas que realmente separan a las familias el otro día estaba en el aeropuerto de Chicago y había una familia con tres hijos jóvenes todos caminaban juntos pero cada uno con sus audífonos en los oídos por lo tanto estaban físicamente cerca el uno del otro pero cada uno estaba en su propio mundo lo mismo sucede en nuestras parroquias existe una falta de identidad es decir cuando uno va a la parroquia debería ver alrededor y decir esta es mi familia pero uno no siempre se siente de esa manera es más creo que mucha gente no lo ha sentido ¿cómo lo consigue? creo que como Marcus lo ha señalado los eventos y los programas tienen que ser los mecanismos que se van a llevar a cabo pero antes que los eventos y los mecanismos tenemos que reconocer que en verdad tenemos que tener líderes evangelizados cuyos corazones estén ardiendo por Dios puedan tener conexión con las personas que llegan Jesús no anunció un programa tanto como se anunció a él mismo él no dijo ¿cómo lo hacemos? ¿cuál es el camino? ¿cómo lo hago? no él dice yo soy el camino la verdad y la vida la realidad es que la cristiandad siempre va a regresar con la verdad que yo soy amado como cristiano a presentar a Jesucristo a mejorar mi relación esa es la parte fundamental de cualquier programa o plan que se va a poner en práctica realmente creo que hay un par de generaciones de personas que han recibido los sacramentos pero nunca han sido evangelizados así que tenemos que regresar y volver a las cosas que son primero la relación es fundamental podemos hacer más en la relación y creerlo tenemos que perseguir la grandeza pero si no tenemos relación con la parte fundamental estamos hechos de arena por lo tanto esta es la parte fundamental y cualquier programa cualquiera que facilite la evangelización va a ser el primer paso para renovar un programa parroquial revise nuestra página web puede ser que tengamos un programa de focus en la cercanía con nuestros estudiantes cerca de su parroquia bien escuchemos ahora la llamada de Dave de Semisuri hola Dave ¿cuál es su pregunta? si bueno yo no soy católico mi esposa es católica y estamos casados hace 7 años ella es católica de nacimiento y yo he crecido dentro de un ambiente pentecostal siempre veo sus programas y estoy aprendiendo más acerca de la iglesia católica voy a misa todos los domingos a las 8 de la mañana y después me voy a mi iglesia a las 9.15 y la pregunta es la siguiente yo voy a misa con mi esposa y veo lo mismo todos los domingos y trato de comprender por qué se dicen las cosas una y otra vez todos los domingos creo que ustedes de cierta forma recitan las cosas y no sé cómo se pueden memorizar todo eso pero ustedes lo dicen todo el tiempo estoy tratando de comprender dónde puedo obtener el sentimiento de que estoy en la iglesia es decir el sacerdote es muy bueno me gusta eso y ahora lo que voy a hacer es que quiero ver si puedo recibir el sacramento de la comunión y aprender mucho más acerca de la iglesia católica la gente con la que he hablado me pregunta por qué quiero ser católico y le digo que porque mi esposa lo es pero estoy en esta disyuntiva y en los últimos tiempo he estado pensando en ello estuve en una capilla católica y el padre se me acercó y fue tan confiable dulce y me preguntó por qué yo no era católico bueno Dave vamos a rezar también por usted este fin de semana hubo una conferencia que se llevó a cabo en la cadena del regreso a casa ahí tuvimos una gran cantidad de personas que vinieron simplemente como usted sus esposas son católicas ellos están en la travesía y están luchando porque no pueden dar ese último paso el cual es el paso más difícil es muy difícil y solo quiero decirle que le agradezco por habernos llamado el simple hecho de que nos vea es de por sí alentador analice profundamente en esta época lo que Dios tiene para usted porque si usted necesita la iglesia católica significa que es el momento adecuado para usted sigue adelante y responda sus inquietudes la pregunta acerca de la liturgia es muy buena recuerdo que también tuve ese problema cuando uno va a un servicio protestante no parece tan relevante todo es diferente y todo es nuevo pero si va a la iglesia católica y ve siempre lo mismo reconozco que cuando comencé a leer las escrituras en realidad no había nada malo con esos servicios protestantes como tales sino que hay mucho más que está faltando y que puede ofrecer la iglesia católica cuando nosotros vamos a misa no estamos yendo simplemente a un servicio con la gente que nos rodea no estoy yendo simplemente para que me motive lo cual ojalá se logre sino que en realidad estoy entrando místicamente en la santa Jerusalén y si usted lee el libro de las revelaciones y otras partes de las escrituras va a ver esos aspectos que usted describe como repeticiones el ángel en el libro de las revelaciones dice una y otra vez santo, 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 santo palabras que de hecho son correctas en la misa nosotros todas las semanas decimos santo, santo, santo como católicos siempre hemos comprendido que en Cristo está el Señor de la historia y nosotros entramos para rezar no solamente con Jesús y para Jesús sino con todos los que están congregados en la parroquia todos los que están reunidos en el mundo todos los que están en el purgatorio en el cielo los ángeles y los santos estamos glorificando a Dios millones de personas y ángeles están glorificando a Dios y es bueno que podamos cantar juntos santo, santo, santo por lo tanto la liturgia es poderosa porque nos permite hablar con las palabras de las escrituras rezar a Dios con el corazón bien en conclusión quiero preguntarle algo la gente que nos está viendo esos jóvenes muy rápido en un minuto tres sugerencias prácticas que puedan hacer sobre una base de disciplina regular para que se acerquen a Jesús tres pasos en primer lugar tienen que rezar tienen que hablar a Dios si usted habla con Dios en el carro en la ducha en su lugar de trabajo donde pueda pero además lo invito a que se detenga en una iglesia católica entre y dedique un momento a Jesucristo en la Eucaristía digamos que no cree entonces solamente vaya y diga señor yo no estoy seguro de que seas realmente tú pero ese hombre en la televisión no ha dicho que venga así que aquí estoy si tú estás ahí revelate a mí entonces dedique un tiempo porque Jesús se hizo carne y usted debe ir a una iglesia católica y dedicar un tiempo con Jesucristo en la Eucaristía en segundo lugar lea la Biblia incluido con esto puede estar el catecismo y otras cosas pero lea la Biblia especialmente los evangelios lo tercero es que encuentre otros católicos comprometidos para que lo puedan ayudar en su camino Curtis gracias por estar con nosotros en el regreso a casa gracias por invitarme gracias por su trabajo gracias por ver el programa que Dios los bendiga nos vemos la próxima semana gracias por ver el programa